A Record of a Mortals Hornet y To Immortality capítulo 526. Interrogatorio. Al escuchar a Han Lee, los tres no pudieron evitar mirarse asombrados. ¿Cuál era el propósito del diablo de los insectos al preguntarles por qué le tenían miedo? ¿Podría ser que deseara divertirse antes de matarlos? El hombre de aspecto feroz endureció su corazón y dijo con abierta hostilidad. Si el compañero daoísta desea quitarnos la vida, entonces hazlo. ¿De qué sirve hablar? Eso es extraño. ¿Había algo malo con mi pregunta? La expresión de Han Lee de repente se volvió osca y fría. Viendo que posiblemente había una posibilidad de supervivencia, el cultivador de apellido Min insistió. Nosotros, los hermanos, no sabíamos que el mayor estaba cazando bestias demoníacas aquí. De lo contrario, no nos hubiéramos atrevido a molestar al mayor diablo de los insectos. Nos precipitamos a este lugar sin querer, sin siquiera una pizca de intención hostil. Espero que el mayor nos perdone. Parecía que un rastro de sangre había vuelto a su cara. Han Lee frunció el ceño y un rastro de confusión apareció en su cara, ¿diablo de los insectos? ¿Así es como me llamas? Cuando el viejo demacrado escuchó esto, no pudo evitar llevar una expresión de desconcierto, murmurando. Mayor, ¿no eres el diablo de los insectos? Parece que ustedes tres, compañeros taoístas, han malinterpretado algo. Han Lee se rió y después de dudar un poco, agitó su brazo y tres luces azules volaron hacia sus cuellos. Con un zumbido agudo, los collares se dispersaron, volviéndolos a convertir en un enjambre de incontables escarabajos. Los escarabajos volvieron a las bolsas de bestias espirituales en la cintura de Han Lee. Los tres se regocijaron al ser salvados de la muerte. Aunque estaban confundidos, se sentían algo convencidos de que lo habían identificado erróneamente. No habría forma de que el diablo de los insectos hiciera algo tan incomprensible, dada su notoria reputación. Pero después de ver la asombrosa demostración de habilidad de Han Lee, no se atrevieron a tomar ninguna acción precipitada y respetuosamente se dirigieron a él. El viejo sonrió y dijo de inmediato, jeje. Parece que nos equivocamos. No habría forma de que el diablo de los insectos nos hubiera dejado ir tan fácilmente. Puedo saber su estimado nombre, compañero taoísta. Aunque el viejo comprendió que el joven que tenía ante él podría no ser el diablo de los insectos, sus habilidades eran bastante similares, y aún así podía quitarles la vida con facilidad. Naturalmente, no se atrevió a menospreciarlo. Cuando Han Lee escuchó esto, pensó en decir algo, pero pronto giró la cabeza hacia el cielo. Han Lee habló tranquilamente mientras miraba el cielo, oh. Parece que ustedes tres tenían compañeros, y acaban de llegar. El viejo se detuvo un momento antes de girar su cabeza hacia una dirección determinada. Pero como no vio nada, apareció un rastro de confusión en su rostro. Dudoso, el viejo le contestó honestamente. Nosotros, los hermanos, trajimos a algunos de nuestros discípulos. Creo que es momento de que lleguen. Justo cuando terminaba de decir esto, una cadena de luces apareció repentinamente en el horizonte. Eran los cultivadores del establecimiento de la fundación que habían dejado atrás. Habían perseguido a los tres cultivadores de la formación del núcleo a un ritmo comparativamente lento con sus herramientas mágicas. Cuando el viejo notó esto, su expresión cambió. Esto había demostrado que el joven poseía un sentido espiritual mucho más allá del suyo. Su miedo a Han Lee creció inconscientemente. Han Lee miró a los tres cultivadores de la formación del núcleo con los ojos entrecerrados y dijo enigmáticamente, no me gustan las multitudes. ¿Qué les parece si hacen ciertos planes para sus discípulos y yo los espero a ustedes tres en el otro extremo de la isla? Todavía tengo algunas preguntas que hacerles. Espero que no se vayan sin despedirse. Luego les sonrió y voló hasta el otro extremo de la isla, debajo de ellos. Los tres soltaron suspiros de alivio. Aunque no sabían si el joven era o no realmente el diablo de los insectos, parecía que actualmente no tenía planes de matarlos. Sus vidas estaban a salvo por el momento. Como resultado, el viejo pronunció solemnemente unas pocas palabras. El cultivador Min asintió con la cabeza y se fue al cielo. Después de que el grupo de discípulos llegó, él fríamente dijo algunas palabras e hizo que los cultivadores descendieran lentamente al lado de la isla. En ese momento, el cultivador Min regresó preocupado al lado del viejo. Después de la llegada del cultivador Min, el hombre de aspecto feroz preguntó con dudas en una transmisión de voz. Hermano Kiu, ¿debemos irnos? Con un cambio de expresión, el viejo advirtió solemnemente. Compañero taoísta Shuan, no pienses en nada ridículo. ¿No acabas de presenciar de lo que era capaz? ¿De verdad crees que podremos escapar de él? Solo da una respuesta honesta a cualquier cosa que te pida, pero no lo provoques de ninguna manera. Trátalo exactamente como lo harías con un cultivador del alma naciente. Con sus habilidades, debería sentirse despreocupado por matarnos. El hermano Min asintió con la cabeza y dijo, el hermano Kiu tiene razón. Tampoco puedo entender que esta persona sea del tipo malvado y sediento de sangre. Sería mejor no tomar ninguna acción precipitada. Aunque el hombre de aspecto feroz no estaba totalmente a favor de esto, lo reconsideró después de escucharlos. Poco después, los tres volaron obedientemente al otro lado de la isla. An Lee estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un coral plano, esperándolos tranquilamente. An Lee hizo una seña a los tres con una expresión tranquila y dijo, compañeros taoístas, ¿qué les parece si nos sentamos y charlamos? Cuéntenme sobre los recientes acontecimientos cerca de la isla de las profundidades maravillosas. Acabo de regresar de los mares lejanos y me he encontrado con varios grupos de cultivadores en los últimos días. Por lo que recuerdo, los cultivadores raramente deberían pisar estos mares. ¿Por qué los cultivadores no cazan bestias demoníacas en las profundidades? Naturalmente, también me gustaría una explicación detallada sobre el asunto de este diablo de los insectos. Los tres se sintieron cada vez más incómodos al ver la apariencia tranquila de An Lee. Ellos respetuosamente estuvieron de acuerdo y se sentaron cerca. El viejo sonrió amargamente y lentamente dijo, han pasado dos años desde que estuvimos en la isla de las profundidades maravillosas. En ese momento, las profundidades maravillosas ya se habían convertido en un área restringida. Ya no se puede cazar bestias demoníacas en las profundidades. De hecho, cada vez que se discute, todo el mundo se pone pálido. Con una expresión sin cambios, An Lee dijo en voz baja, oh, por favor, explícate, compañero taoísta. El viejo se sintió relajado al ver que An Lee estaba decidido a escuchar. Luego, después de pensarlo un poco, hizo una honesta recopilación de lo que había sucedido. Este asunto es en realidad una historia bastante larga. Hace dos años, las bestias demoníacas emergieron violentamente, An Lee escuchó en silencio hasta que el viejo terminó. Luego, inconscientemente, frunció el ceño y murmuró para sí mismo. Según lo que has dicho, la insurrección de las bestias demoníacas en las profundidades no mató a un pequeño número de cultivadores de grado alto. Incluso los cultivadores del alma naciente son incapaces de resistir las profundidades. No es de extrañar que las otras regiones de los mares tengan tantos cultivadores. Aunque An Lee no lo mostró en su cara, el relato del viejo le había conmocionado. Las bestias demoníacas de las profundidades se volvieron locas. Incluso los cultivadores del alma naciente no pueden regresar después de entrar. Todo lo que escuchó parecía apuntar a un desastre. ¿Podría ser que una gran guerra estuviera a punto de estallar en los mares de las estrellas exteriores? An Lee se detuvo un momento antes de preguntar con un tono interesado. ¿Qué te parece si me hablas de ese asunto del diablo de los insectos? Después de que ustedes tres me vieron, creyeron que era el diablo de los insectos. ¿Podría ser que esa persona sea muy parecida a mí? Cuando los tres escucharon esto, no pudieron evitar mirarse unos a otros. El viejo tosió secamente y le dijo. ¿Cómo puedo decir esto? A primera vista, el compañero taoísta se ve muy similar al rumoreado diablo de los insectos. Utiliza espadas voladoras azules, tiene una apariencia joven, y también parece que solo tiene un cultivo temprano en la formación del núcleo. Además, también puede controlar más de mil insectos voladores, pero mientras seguía hablando, su voz se volvió inconscientemente suave. Porque no importa cómo lo viera, este joven se ajustaba completamente a los detalles del rumoreado diablo de los insectos. Incluso la confianza del cultivador Min estaba vacilante. Aunque un rastro de sorpresa apareció en los ojos de An Lee, él tranquilamente dijo. ¿Eh? El compañero taoísta debería ser un poco más específico. ¿Qué ha estado haciendo el diablo de los insectos? Parece que su reputación es bastante grande. Cultivador Min respondió cuidadosamente. Hay muchos eventos relacionados con el diablo de los insectos, pero el más famoso fue cuando usó su enjambre de insectos para matar a ocho cultivadores de la formación del núcleo hace cuatro años. Fue entonces cuando se hizo famoso. Aunque su cara no lo mostraba, An Lee sintió como se le caía el corazón. Después de esa batalla, el diablo de los insectos desapareció sin dejar rastro. Un año después, cerca de la isla de las profundidades maravillosas, los cultivadores comenzaron a ser perseguidos por sus tesoros. Según los supervivientes, todo fue obra del diablo de los insectos. Controlaría a los insectos para que llenaran los cielos y devoraran limpiamente a sus víctimas. Esto ocurriría cada dos meses. Según los rumores, no menos de cien cultivadores han caído en sus manos. Así fue como el diablo de los insectos adquirió una reputación tan temible y resonante. Después de todo lo dicho, el cultivador Min llevaba un rastro de nerviosismo y malestar en su rostro. Capítulo 527. El verdadero diablo de los insectos. No solo el cultivador de apellido Min parecía temeroso, sino que el viejo demacrado y el hombre de aspecto feroz también estaban llenos de temor, sin saber si esas palabras enfadarían o no al joven que tenían ante ellos. Estaban completamente inseguros sobre si esta persona era o no el diablo de los insectos. Interesante, parece que este diablo de los insectos es muy conocido. Compañeros taoístas, ¿conocen la apariencia del diablo de los insectos o el tipo de insectos que usa? No solo Han Lee no estaba enfadado, sino que sonrió. El cultivador Min comenzó a murmurar, ¿cómo es él? Nunca había escuchado eso antes. Parece que su apariencia es bastante normal. En cuanto a los insectos que controla, deberían ser tanto dorados como plateados, cuando dijo esto, el cultivador Min no pudo evitar gritar, ¿sí? El compañero taoísta controla escarabajos tricolores. Parece que el mayor no es el diablo de los insectos. Los otros dos de repente recordaron esto y sintieron que sus espíritus se elevaban. Si esta persona realmente no fuera el diablo de los insectos, entonces sería mucho más probable que sobrevivieran. Han Lee entonces miró al cielo como si estuviera pensando profundamente. Poco después, bajó la cabeza y dijo, Muchas gracias a los compañeros taoístas por decirme la verdad. Como todavía tengo asuntos que atender, no puedo quedarme más tiempo. Sin embargo, espero que mantengan nuestro encuentro de hoy entre nosotros. No quiero que me confundan con el diablo de los insectos y que me persigan. Espero que puedan entenderlo. Los tres estaban encantados con sus palabras. Suprimiendo la emoción en su corazón, el viejo sondeó expectante. Esto es natural. Definitivamente mantendremos nuestras bocas cerradas acerca de esto, y no le causaremos ningún problema. Bueno, entonces, nosotros, los hermanos, nos marcharemos. Han Lee asintió con una leve sonrisa y los tres saludaron inmediatamente a Han Lee con una alegría oculta. Entonces se levantaron apresuradamente y se fueron volando. Un momento después, al otro lado de la isla, los tres condujeron a sus discípulos en una prisa impaciente por salir de la isla. En un momento desconocido, Han Lee se levantó y se quedó quieto mientras los veía volar. Después de que desaparecieron, la cara de Han Lee de repente se volvió osca. Aunque exterminar a todo el grupo de cultivadores habría sido una tarea fácil, Han Lee no tenía ningún interés en atacarlos. Después de todo, no era de los que derraman sangre por capricho. Además, no habría habido mucha diferencia si su paradero se filtra o no. Este lugar estaba extremadamente lejos de su cueva. Si se hubiera encontrado con los tres cerca de la isla neblinosa, definitivamente no los habría dejado ir. Además, ya había hecho planes para regresar apresuradamente a su cueva y entrar en reclusión durante al menos 30 años. No quería perder el tiempo en los mares de las estrellas exteriores mientras había gente persiguiéndolo. Sin embargo, parece que le habían dado el nombre nefasto de Diablo de los Insectos. Hubo un tiempo en el que se había encontrado en una posición de impotencia y se vio forzado a soltar sus escarabajos de voladores de oro para matar a los cultivadores de la secta Nube de Jade, pero nunca hubo un suceso en el que hubiese matado a otros para apoderarse de sus tesoros. Alguien claramente lo estaba incriminando. Aunque esto no causó que Han Lee se enfureciera de ira, sí lo irritó mucho. Después de pensarlo un poco, llegó a la conclusión de que probablemente se trataba del único enemigo que tenía en los mares de las estrellas exteriores, la secta Nube de Jade. Durante el tiempo en que Han Lee todavía temía a las bestias demoníacas de alto grado y tenía que adentrarse demasiado en los mares de las estrellas exteriores, había usado el hierba de falda arco iris para atraer continuamente a las bestias demoníacas y matarlas en busca de sus núcleos. Como resultado, se las arregló para atraer a una bestia demoníaca de séptimo grado. Justo cuando esto sucedía, un grupo de nueve cultivadores de la formación del núcleo se toparon con él. Se proclamaron arrogantemente como la secta Nube de Jade, pensaron en ceder a su avaricia y matarle por su tesoro. Por lo tanto, Han Lee sólo pudo liberar a sus muchos escarabajos devoradores de oro para matarlos y protegerse a sí mismo. Aunque naturalmente pensó que sería mejor matarlos a todos después de llegar a ese punto, no esperaba que el cultivador de la formación del núcleo entre ellos realmente poseyera un antiguo tesoro protector de fuerza impresionante. Como resultado, sólo él había logrado escapar de los escarabajos devoradores de oro, cogiendo a Han Lee desprevenido. Como Han Lee sabía que la secta Nube de Jade era una de las grandes potencias de la isla de las profundidades maravillosas, sólo podía enfrentarse a los peligros de dirigirse a las lejanas profundidades del mar para evitar cualquier enemigo poderoso que le buscase. Se puede decir que Han Lee ha tenido mucha suerte. En los varios años que había pasado en los mares lejanos, no se había encontrado con ninguna bestia demoníaca de octavo grado o superior. Su encuentro más peligroso había sido cuando atrajo a varias bestias demoníacas de séptimo grado al mismo tiempo. Aunque la situación le había dejado perplejo, la liberación simultánea de sus escarabajos devoradores de oro y sus tesoros mágicos lograron resolver el problema sin muchos inconvenientes. En su caza durante estos últimos años, adquirió varios cientos de núcleos de bestias demoníacas de sexto y séptimo grado, más que suficientes para sus recetas medicinales. Además, también acumuló una gran colección de materiales de bestias demoníacas. De este modo, se sintió satisfecho de terminar su expedición y regresar a su residencia en la cueva. Sin embargo, justo cuando regresaba de los mares profundos, descubrió involuntariamente una bestia de vidrio vivo al pasar por estas aguas. Han Lee no tenía la intención de dejarla escapar y colocó una formación para atraparla. Sin embargo, no esperaba que esto atrajera al viejo demacrado y a sus dos compañeros. Incluso le llamaron Diablo de los Insectos de una manera aterrorizada. Esto hizo que el humor de Han Lee empeorara. Era más que probable que como la secta nube de Jade era incapaz de encontrarlo, habían incitado rumores sobre un Diablo de los Insectos usando su similitud e inclinación por el control de los insectos y sus espadas en jambre de nube de bambú azul. Estaba claro que habían intentado destruir su reputación y negarle cualquier lugar en los mares de las estrellas exteriores, obligándole a aparecer. Incluso enviaron gente para hacerse pasar por él y matar a otros cultivadores por sus tesoros en el proceso, logrando matar dos pájaros de un tiro. Sin embargo, todavía había algo en lo que Han Lee no podía pensar. No es difícil encontrar cultivadores de grado alto que sean expertos en el control de insectos. Encontrar insectos voladores que parecieran similares a los escarabajos de voladores de oro tampoco es particularmente difícil. Pero si esto fue realmente culpa de la secta nube de Jade, ¿por qué los imitadores usaron insectos dorados y plateados? Había usado sus escarabajos de voladores de oro manchados de negro para matar a la secta nube de Jade. El cultivador solitario que había escapado definitivamente no habría cometido semejante error. Sin embargo, el cambio de color de sus escarabajos de voladores de oro fue algo que sólo había ocurrido después de su llegada a los mares de las estrellas exteriores. Podría ser que los viejos excéntricos de la sala del vacío celestial le hubieran seguido hasta aquí. Cuando Han Lee lo consideró cuidadosamente, sintió temblar su corazón. Su cutis palideció inconscientemente. Si esto fuera cierto, la situación estaría lejos de ser buena. Después de quedarse quieto un momento más y murmurando tranquilamente para sí mismo, Han Lee de repente se disparó hacia el cielo. Poco después, cruzó el cielo con luz azul, dirigiéndose hacia la dirección de su pequeña isla en la niebla. Mientras Han Lee volaba, llevaba su expresión ordinaria, aparte de una fría mueca de desprecio que apareció en su boca. Ahora mismo, había llegado a un entendimiento. Independientemente de si esto era el resultado de las maquinaciones de la secta nube de Jade o de los excéntricos del alma naciente, no tenía sentido gastar demasiado pensamiento en el asunto del diablo de los insectos. Esto se debió a que con el desarrollo de la extraña situación de las profundidades maravillosas, su plan original de cultivo prolongado y aislado era ahora aún más ventajoso. Este curso de acción le permitiría evitar tanto los peligros que acechan como los que se avecinan en los mares de las estrellas exteriores. Y después de aumentar su cultivación, ¿quién se atrevería a aprehenderlo, aunque su notoria reputación se mantuviera? En el mundo de la cultivación, la fuerza siempre hablaba más fuerte. Con eso en mente, Han Lee continuó su camino sin que le quedase ni un ápice de duda en su corazón. Mientras tanto, en la ciudad roca negra, había dos personas en una habitación oculta, hablando entre sí de una manera misteriosa. Hermano Ki, ya han pasado tres años. Sus métodos han sido ineficaces. No voy a desperdiciar otros ocho años solo para que ese joven muerda el anzuelo. La clara voz habló con un tono de clara impaciencia. Compañero taoísta Zenit, no puedes apresurarte con estos asuntos. ¿No barriste también tu sentido espiritual sobre cada rincón de la ciudad roca negra día tras día? Si esa persona hubiera aparecido en la ciudad con un disfraz, definitivamente no habría podido pasar por alto los ojos del hermano Zenit. La otra persona habló con voz ronca y profunda. La primera persona que habló fue sorprendentemente Zenit Jin, que no había sido visto en años. Estaba hablando con un hombre pálido de mediana edad con una expresión osca. Parecía insatisfecho. 1. ¿El método del hermano Ki de enviar discípulos para disfrazarse como el joven que roba a otros sirve para otro propósito? ¿El hermano Ki no tiene otro propósito en mente que se está escondiendo deliberadamente de mí? No puedo creer que encontrar un solo cultivador temprano de la formación del núcleo pueda ser tan difícil para una secta tan grande como tu secta nube de Jade. Dijo Zenit Jin con expresión de enfado. Suspiro las palabras del hermano Zenit me perjudican. No fuimos amigos durante uno o dos años. ¿Cómo podría hacer eso? Además, nuestra secta también tiene una profunda enemistad con él. Nunca hemos dejado de intentar encontrarlo. El dueño de la voz ronca era un sacerdote taoísta de mediana edad que llevaba una túnica adornada con grullas blancas. Su rostro tenía marcas de viruela blanca y estaba cubierto por una capa de cálida fluorescencia, lo que lo convertía en un rostro imponente. Entonces sonrió como si hubiera pensado en algo y dijo. Sin embargo, compañero taoísta Zenit, tengo mucha curiosidad. ¿Qué hizo el joven para que usted se enfrentara al riesgo de colarse en la ciudad de las estrellas celestiales y teletransportarse hasta aquí? El compañero taoísta Zenit siempre ha usado la muerte de su nieto como excusa. Sin embargo, siempre se ha dicho tan casualmente que tengo muchas dudas. Capítulo 528. Corrientes de fondo que fluyen. Cuando Zenit Jin escuchó al sacerdote taoísta Ki acusarlo de esconder algo, frunció el ceño y maldijo interiormente, viejo zorro astuto. Sin embargo, nada de esto fue revelado en su cara. La expresión de Zenit Jin se volvió severa y dijo fríamente. Hermano Ki, ya has preguntado esto más de una vez. Y cada vez, he respondido que este joven An mató a traición a mi nieto en la sala del vacío celestial. Por eso debo capturarlo vivo, para poder refinar su alma. El sacerdote taoísta agitó la cabeza y dijo. Jeje. El hermano Zenit había estado diciendo esto durante los últimos dos años, y yo lo creo. Sin embargo, el hermano Wu ha pasado mucho tiempo aquí, sin querer distraerse por su isla Jin profundo y por la batalla de la coalición caída de las estrellas en el otro lado. Si fuera solo por vengar a tu nieto, ¿acaso sería suficiente? Entonces, como si lo estuvieran sometiendo a un jaque mate, el sacerdote taoísta miró a Zenit Jin con una sonrisa misteriosa y lentamente continuó. Por otra parte, además de Zenit Jin, las innumerables puertas de la iluminación enviaron secretamente a su rompeo las anciano, y otros tres cultivadores del alma naciente desconocidos habían llegado a los mares de las estrellas exteriores con apariencias disfrazadas. ¿Cuándo se volvió tan atractiva nuestra isla de las profundidades maravillosas que captaría la atención de tantos cultivadores de grado alto? Y en los últimos dos días, he adquirido información concreta de que están buscando a la misma persona que tú, el joven de apellido Han. Hermano Zenit, por favor no me digas que ellos también desean vengar a sus nietos. El corazón de Zenit Jin tembló y su cara se congeló, pero permaneció en silencio. El sacerdote daoísta vio que el corazón de Zenit Jin vacilaba y él tranquilamente continuó persuadiéndolo, no hay necesidad de que el hermano Zenit continúe ocultando esto sin sentido. Independientemente del gran secreto que este joven Han pueda poseer, ya que muchos otros compañeros daoístas del alma naciente ya lo han descubierto, no hay nada de malo en tenerme a mí y que sólo yo lo sepa. Si el hermano Zenit me lo dijera con calma, podría funcionar a su favor. Además, en los mares actuales, además de mis propios discípulos disfrazados del diablo de los insectos, hay otros cultivadores que también han adoptado esa identidad en otros lugares. Está claro que están interfiriendo con nuestro plan. Zenit Jin finalmente respondió con un tono sombrío. Un. Hermano Ki, como ya sabes tanto, ¿qué misterio hay que aclarar? ¿Qué sentido tiene preguntarme? Estoy convencido de que incluso si el hermano Zenit no está dispuesto a decirme la verdad, seré capaz de encontrar la verdad clara del asunto a finales de año. Para entonces, no seré yo o la secta nube de Jade quien sepa del asunto. No quiero que las cosas lleguen a ese punto. ¿No sería mejor que nos unamos ahora? El sacerdote daoísta habló de sus planes internos sin el más mínimo intento de disimularlos. La expresión de Zenit Jin flutuó durante mucho tiempo. Después de bajar la cabeza y murmurar para sí mismo por un momento, eventualmente suspiró y sonrió amargamente al sacerdote daoísta. No es que quisiera engañarte deliberadamente. Pero para asegurarnos de que el secreto no sea divulgado, yo junto con otros compañeros daoístas hemos hecho un pacto demoníaco de corazón para no hablar de ello a los forasteros. Pero desde que las las innumerables puertas de la iluminación ha enviado su rompeo las anciano aquí, entonces su anti-anming ha roto más o menos el pacto, independientemente de lo que haya dicho. Por lo tanto, ya no tengo nada que temer de divulgar el secreto. El sacerdote daoísta se rió de corazón al escucharlo, grande. ¿El hermano Zenit realmente se preocupó por un pacto demoníaco de corazón? Nunca los he tomado en cuenta. Si los pacto demoníaco de corazón fueran realmente efectivos, la mayoría de los herejes y cultivadores del dao diabólico ya estarían muertos. Zenit Jin dijo con un tono indefenso. Aunque no me importan, si demasiada gente llega a conocerlo, me temo que no pueda obtener ninguna recompensa. Poco después, su cara se endureció y comenzó a hablar a través de transmisiones de voz. El sacerdote daoísta estaba completamente despreocupado con el cuidado de Zenit Jin. Pero después de que se pronunciaron unas cuantas palabras, su expresión cambió en gran medida cuando la emoción parpadeó en sus ojos. ¿Es cierto lo que dijiste? ¿El artículo ha surgido en el mundo? La voz del sacerdote daoísta temblaba de emoción. Zenit Jin respondió con indiferencia. Si no fuera por este tesoro, ¿crees de verdad que se habrían reunido aquí tantos cultivadores del alma naciente? Mientras el sacerdote daoísta estaba extasiado, no podía evitar refunfuñar, eso es. Parece que el hermano Zenit tenía razón al ocultar completamente el asunto. Te admiro por haber guardado este secreto por tanto tiempo, pero si el compañero daoísta hubiera hablado de ello antes, ciertamente habría enviado más hombres. Quizás hubiéramos encontrado al joven. Zenit Jin explicó sombríamente, el compañero daoísta dice eso muy fácilmente. ¿Crees que podría divulgar este asunto como deseaba? Si no hubiera ocultado el asunto durante tanto tiempo, los otros también podrían haber filtrado la información. Incluso ahora, no estoy dispuesto a hablar casualmente de ello. Cuanta menos gente sepa esto, mejor. El sacerdote daoísta asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo sin pensar, las palabras del hermano Zenit tienen sentido. Si hubiera sabido de esto, tampoco habría querido compartir el tesoro con nadie más. Sin embargo, parece que ahora, la información no estará oculta por mucho más tiempo. La verdad del surgimiento del tesoro será finalmente difundida. La mejilla de Zenit Jin tembló y reveló un rastro de amargura en su cara. Jeje. El hermano Zenit debe saber que ninguna noticia permanece realmente oculta. Ahora, me voy a marchar primero, ya que necesito enviar más hombres. Vamos un paso por delante de los demás en la búsqueda de ese joven. El sacerdote daoísta se levantó y se despidió con un rastro de emoción en su cara. Zenit Jin no hizo nada para detenerlo. Después de levantarse y apretarle el puño, observó al sacerdote daoísta mientras salía de la habitación. Zenit Jin se sentó en su silla y permaneció inmóvil con una amarga sonrisa en su rostro. Desde que se pronunció la palabra ventaja, el sacerdote daoísta aquí se había vuelto más enérgico mientras que Zenit se puso ansioso. Pero parecía que contarle sobre el caldero del vacío celestial fue lo correcto. Ese joven Han había huido a un lugar desconocido y no había dejado rastro de sí mismo. Si Han Lee no hubiera exterminado a los cultivadores de la nube de Jade, Zenit Jin habría creído que Han Lee había ejecutado con éxito un astuto plan de escape, y en realidad había escapado a otra isla de bestias demoníacas. Pero como ya no tenía tiempo para esperar, sólo podía conseguir el apoyo de una potencia local, la secta nube de Jade. Sólo podía dar un paso a la vez. Zenit Jin reflexionó sobre los beneficios e inconvenientes de esta alianza antes de dar un largo suspiro, devolviendo la sala al silencio. En otra parte del mar, un joven vestido de azul con una apariencia ordinaria miraba fríamente a algunos cultivadores de grado bajo con total desprecio. Había un enjambre de insectos dorados plateados zumbando sobre su cabeza. Diablo de los insectos. Un cultivador de mediana edad del grupo gritó el nombre asustado. Cuando el joven escuchó esto, se rió fríamente y lo señaló sin decir palabra, haciendo que la nube de insectos se extendiera inmediatamente por los cielos. Aunque estos cultivadores de grado bajo hicieron todo lo posible para protegerse con tesoros mágicos, fueron cubiertos completamente por los insectos voladores en un instante. Después de sólo un momento, los cultivadores desaparecieron completamente sin dejar rastro. Los jóvenes recogieron las bolsas de almacenamiento que habían dejado atrás y, desaprobando, dijeron, ¿os atrevéis a luchar por sus vidas con vuestro escaso cultivo? Se sobreestiman a sí mismos. Entonces, de manera casual, tomó una dirección y voló hacia la distancia como una raya de luz azul. Un momento después, una luz blanca destelló repentinamente desde algún lugar en el aire para revelar un cultivador temprano de la formación del núcleo con una cara pálida. Miró en la dirección en que el joven había desaparecido con una expresión antiestética. Luego, con los dientes apretados, voló en la dirección opuesta. Medio mes después, Anlir finalmente regresó a la pequeña isla en la niebla. Aunque no había regresado en muchos años, todo estaba como lo había dejado. Esto finalmente alivió la preocupación que siempre había llevado en el fondo de su mente. Anlir primero se tomó unos días para descansar en su residencia en la cueva antes de arreglar los muchos materiales raros y núcleos demoníacos que había adquirido durante su reciente excursión. Después de organizarlos todos, comenzó a prepararse para refinar las píldoras. Diez días después, cuando Anlir se sintió completamente renovado, llevó todos los materiales a su sala de refinación de píldoras. Hace años, cuando se tomó las últimas píldoras medicinales refinadas en su cueva de la ciudad de las estrellas celestiales, Anlir sintió que había llegado a un cuello de botella en sus técnicas de refinamiento de píldoras. Parecía que tendría que esforzarse un poco más si quería entrar en un reino superior de refinamiento de píldoras. De este modo, Anlir no comenzó inmediatamente a refinar los núcleos de bestias demoníacas de sexto y séptimo grado. En vez de eso, alineó los núcleos demoníacos de quinto grado que había adquirido a su lado. En la mente de Anlir, aunque sus talentos en el refinamiento de píldoras eran bastante comunes, sus técnicas de refinamiento de píldoras no estaban muy lejos de las de un gran maestro del refinamiento de píldoras. Después de todo, quien más aparte de él tuvo la oportunidad de practicar la refinación de píldoras con una cantidad tan exuberante de materiales. Como el dao del refinamiento de píldoras se basaba principalmente en la experiencia y la habilidad, Anlir decidió usar primero los núcleos demoníacos de quinto grado para ver si podía o no romper su cuello de botella en las técnicas de refinamiento de píldoras. Con estos pensamientos en mente, Anlir miró al horno ante él y agitó su brazo, haciendo que un núcleo demoníaco de quinto grado volase dentro del caldero. Al mismo tiempo, el caldero se distanció de él. Capítulo 529 Invitados no deseados La puerta de la habitación de refinamiento de píldoras había estado sellada durante tres años enteros cuando un día, la habitación finalmente se abrió con Anlir emergiendo silenciosamente desde dentro. Todos sus valiosos núcleos demoníacos se habían convertido en píldoras de núcleo demoníaco. Durante los primeros dos años, Anlir había usado todo su tiempo para refinar las píldoras de núcleo demoníaco de quinto grado. Aunque estas píldoras medicinales no tienen un efecto significativo en su cultivo ahora, incluso una sola de estas píldoras era inmensamente deseada por los cultivadores del establecimiento de la fundación. Incluso una sola píldora los dejaría en éxtasis. Después de refinar estas píldoras medicinales, las técnicas de refinamiento de píldoras de Anlir finalmente habían ascendido a un nivel más alto. Después de todo, ni siquiera los grandes maestros del refinamiento de píldoras genuinas tendrían la oportunidad de malgastar tantos núcleos demoníacos en la práctica como él lo hizo. Los maestros ordinarios del refinamiento de píldoras sólo podían usar unos 40 núcleos demoníacos como práctica a lo largo de su vida. Incluso entonces, era un suceso poco frecuente. Mientras que todos los métodos de refinamiento de píldoras medicinales tenían sus diferencias, todos ellos compartían algunas similitudes que Anlir pudo reconocer. Después de refinar tantas de estas preciosas píldoras medicinales, Anlir pudo elevar con fuerza su técnica de refinamiento de píldoras al nivel rumoreado que existía ligeramente por encima de un gran maestro del refinamiento de píldoras. Como resultado, esto incrementó enormemente las probabilidades de éxito al refinar los núcleos demoníacos de sexto y séptimo grado en píldoras, para su deleite. Incluso Anlir no estaba dispuesto a malgastar artículos tan valiosos como los núcleos demoníacos de sexto y séptimo grado. Después de que Anlir terminó de refinar todos sus núcleos demoníacos, pasó un mes entero descansando. En ese mes, Anlir dio vueltas alrededor de sus habitaciones de insectos muchas veces, observando las diferencias entre sus escarabajos devoradores de oro tricolores y los escarabajos devoradores de oro no mutados. Mientras Anlir refinaba las píldoras, hizo que sus marionetas alternaran entre la alimentación de la hierba de falda arcoiris a los dos grupos de escarabajos devoradores de oro. Sin embargo, esto había resultado en que Anlir descubriera algo terrible. Mientras que los escarabajos devoradores de oro tricolores consumían con entusiasmo la hierba de falda arcoiris como se esperaba, ya no indujo una exaltación violenta en los escarabajos devoradores de oro tricolores, ni tampoco produjo ningún otro efecto extraño. Al principio, Anlir había asumido que esto se debía a que el tiempo había sido demasiado corto y que el número de escarabajos devoradores de oro era demasiado grande. Por lo tanto, los efectos de la hierba de falda arcoiris no serían obvios. Pero bajo investigación adicional, aisló específicamente a 300 escarabajos devoradores de oro de color negro y los alimentó con la hierba de falda arcoiris, lo que condujo a este importante descubrimiento. Después de consumir la hierba de falda arcoiris varias veces, no habían mostrado ni el más mínimo cambio. Esto causó que Anlir se volviera bastante sombrío. Había llegado a la conclusión de que la hierba de falda arcoiris ya no podía utilizarse para inducir la reproducción en los escarabajos devoradores de oro mutados. Aunque no entendía los principios insondables detrás de esto, sabía sin duda que estos escarabajos mutantes manchados de negro no podían ser repuestos ya que habían perdido completamente su capacidad de reproducirse rápidamente. Cada escarabajo que perdiera sería permanente. Ahora, sólo podía volver a alimentar con la hierba de falda arcoiris a la minoría de escarabajos devoradores de oro que no habían sufrido la mutación de negro. Después de alimentar con la hierba de falda arcoiris a los escarabajos devoradores de oro no mutados repetidamente, se habían vuelto cada vez más violentos, pareciendo como si fueran a reproducirse pronto. Con eso solucionado, Anli volvió a recluirse una vez más con renovada claridad mental. Con la ayuda preparada de todo tipo de píldoras medicinales, Anli planeó llegar primero a la octava capa de las artes de espada de la esencia azul antes de abordar la etapa media de la formación del núcleo. Sentado en una superficie de paja en la habitación sellada, Anli sacó un frasco de medicinas de su bolsa de almacenamiento, y echó en su mano una brillante píldora medicinal roja. Después de que Anli tragó la píldora, comenzó a sentir el calor del poder medicinal emitido por su estómago. Luego murmuró en silencio el encantamiento de la octava capa del arte de espada mientras cerraba lentamente sus ojos. Anli cultivaba de todo corazón en la residencia de la cueva mientras que ignoraba el tiempo que pasaba. El consumo incesante de píldoras medicinales y la conversión del poder medicinal en poder espiritual era una tarea extremadamente tediosa. Afortunadamente, Anli se comprometió de todo corazón a incrementar su cultivo y fue capaz de perseverar sin falta. Pero incluso con su firme resolución, Anli comenzó a sentirse deprimido inconscientemente. Dieciséis años pasaron en un parpadeo. Anli había logrado finalmente romper el cuello de botella de la etapa media de la formación del núcleo y alcanzar la octava capa de las artes de espada de la esencia azul. A pesar de su emoción, no abandonó apresuradamente el aislamiento ya que aún poseía la mayoría de las píldoras medicinales con las que había empezado. Era natural querer terminar de consumirlas. Por lo tanto, a pesar de que acababa de entrar en la etapa media de la formación del núcleo, Anli calmó con fuerza su corazón y se concentró en refinar la novena capa de las artes de espada C la esencia azul. La novena capa de las artes de espada resultó ser mucho más difícil que las capas anteriores. A medida que pasaba la primavera y el invierno aparecía con la partida del otoño y después la llegada del verano, pasaban los años y los años y la habitación aislada permanecía cerrada. Una gruesa capa de polvo comenzó a cubrir todo en la residencia de la cueva como si se hubiera convertido en una antigua tumba. En otra mañana tranquila en los mares cercanos, un ave marina voló en círculos sobre la superficie, soltando ocasionalmente un agudo grito. Hizo una escena serena. Pero un momento después, un destello de luz apareció repentinamente desde el horizonte. Varias rayas de brillo azul y rojo volaban hacia la dirección de la niebla de forma desordenada. Un momento después, las siluetas podían verse claramente desde dentro de la luz. Eran un grupo de tres mujeres y dos hombres. Aparte de un cultivador temprano del establecimiento de la fundación, un hombre de mediana edad, el resto eran todos cultivadores de la condensación de Ki. Todos ellos eran jóvenes de edades comprendidas entre los 17 y los 24 años. Se habían puesto nerviosos cuando sobrevolaron en una loca carrera, mirando ocasionalmente detrás de ellos como si alguien los estuviera persiguiendo. Jadeando de aliento, una joven de entre ellos dijo, Tío Marcial-san. Descansemos un momento en la niebla. De lo contrario, no podremos persistir cuando vengan a perseguirnos. La joven tenía una cara redonda y ojos grandes, que se parecían un poco a los de un bebé. Aunque normalmente parecía bastante linda, en ese momento estaba cubierta de sudor, y su cutis estaba pálido como si su poder mágico estuviera al borde del agotamiento. Esto, el hombre de mediana edad se detuvo y miró a los otros tres cultivadores de la condensación de Ki. Aunque parecían estar en una condición ligeramente mejor, no parecía que pudieran durar mucho más tiempo. Después de mirar con vacilación detrás de ellos, aceptó a regañadientes. Está bien, iremos a la niebla y recuperaremos nuestro poder mágico. Entonces partiremos inmediatamente después. Aunque estamos a una buena distancia de ellos, son capaces de perseguirnos sin descanso, así que lo mejor sería tener cuidado. Si logran alcanzarnos, será imposible sobrevivir. Cada uno de los jóvenes expresó alivio al escuchar esto. Su cultivo era verdaderamente superficial. Poder volar hasta aquí ya había alcanzado el límite de sus capacidades. Aunque sabían que sería extremadamente peligroso detenerse, no podían hacer otra cosa. Por lo tanto, el partido voló en la niebla del mar. Poco después de que el grupo entrara en la niebla, un fornido joven de 20 años dijo, La niebla del mar es bastante densa aquí. Quizás podamos esperar aquí y ocultarnos de su persecución. Ni siquiera lo pienses. Aunque no sabemos cómo se las arreglan para localizarnos, un poco de niebla no nos va a esconder de ellos. Todos vuelen más bajo y vean si hay algún arrecife en el que podamos descansar. Podemos recuperar nuestro poder mágico más rápido si nos sentamos. El hombre de mediana edad lo refutó bruscamente, haciendo que el fornido joven se sonrojara y colgara su cabeza. Los otros siguieron de cerca al cultivador del establecimiento de la fundación, sin atreverse a quedarse atrás. Después de un breve momento, la joven, vestida de amarillo, gritó sorprendida. ¡Eh! Hay una isla aquí. A pesar del grito de la mujer, la isla era claramente visible después de que entraron profundamente en la niebla profunda. No pudieron evitar mirarse con consternación. Una mujer vestida de azul y de aspecto ordinario dijo con temor. ¿Podría haber aquí algún tipo de bestia demoníaca? El hombre de mediana edad comenzó a dudar, pero pronto llegó a una resolución firme. Algo tan desafortunado no puede ocurrir. E incluso si lo hiciera, no seríamos capaces de lidiar con ello, así que no tiene sentido pensar en ello. Rápido, vayamos a la isla y recuperemos nuestro poder mágico. Cuando los demás escucharon esto, no dijeron nada más y se lanzaron a la pequeña isla. El hombre de mediana edad liberó su sentido espiritual después de aterrizar en la isla. Entonces, feliz, señaló y dijo, sentémonos allí. El ki espiritual de allí es bastante abundante. La dirección que señaló era la única cordillera de la isla. Cuando el grupo escuchó esto, sus espíritus se despertaron. Después, el hombre de mediana edad se puso a la cabeza y el resto del grupo corrió detrás de él. Si pudieran recuperar suficiente poder mágico, podrían ser capaces de escapar de la calamidad que se avecina. Naturalmente, no iban a dejar pasar esta oportunidad. Después de un breve momento, el grupo llegó a la verde cordillera y se sentó casualmente en la pequeña montaña. Todos ellos tenían una piedra espiritual en la mano y comenzaron a meditar lentamente, absorbiendo el denso ki espiritual cercano. Recuerda, lo estás escuchando en Mahousama, audionovelas. Capítulo 530. Secta espiritual azul. Aparte del viento que llevaba el olor del mar, era completamente silencioso donde se recuperaba el grupo de cultivadores. El grupo de cultivadores se relajó cada vez más, reuniendo el coraje para cerrar los ojos. El tiempo pasó rápidamente. Después de dos horas, el grupo había recuperado la mayor parte de su poder mágico y su cutis había vuelto a la normalidad. El hombre de mediana edad abrió los ojos. Después de examinar cómo estaban los otros cuatro, inmediatamente ordenó, Nos vamos. No podemos quedarnos aquí más tiempo. Esas cosas ya nos persiguen rápidamente. Dicho esto, se levantó y abrió el camino. Aunque los cultivadores de la condensación de Ki estaban algo reacios, no se atrevieron a quedarse y se pusieron de pie, volando rápidamente con sus herramientas mágicas. Pero en ese momento, de repente, se escucharon fuertes gritos alrededor de la isla. Parecían venir de la densa neblina. No es bueno. El cultivador de mediana edad gritó con una expresión espantosa. La tez de los otros cuatro palideció en un instante. Una bandada de más de una docena de enormes aves grises surgió de la densa niebla que había sobre ellos. Estos monstruosas aves medían tres metros de largo, tenían crestas rojas en la cabeza, barras y picos afilados, además emitían una tenue luz azul de su cuerpo. Hicieron un espectáculo despiadado y repugnante. Después de que aparecieron, no descendieron inmediatamente a la isla. En lugar de ello, rodearon rápidamente la isla antes de dispersarse, bloqueando las vías de escape de los cultivadores. Las aves parecían bastante familiarizadas con la maniobra. Cuando el cultivador de mediana edad vio esto, se le cayó el corazón. Corran. Rápido, vayan al bosque. Espera a que haya una oportunidad de escapar. Experimentado en el trato con las bestias demoníacas de tipo ave, el hombre de mediana edad ordenó apresuradamente a los demás que huyeran al bosque. Como los cuatro estaban aterrorizados, rápidamente siguieron sus órdenes sin cuestionarlas. Su velocidad alcanzó nuevos niveles con su creciente pánico. En un parpadeo, ya habían llegado al bosque. Sin embargo, de repente apareció una escena impactante. Justo cuando los cinco volaban a diez metros sobre el bosque, una luz verde apareció repentinamente ante sus ojos. Una vez que recuperaron la vista del deslumbrante destello, se asombraron al descubrir que el bosque había desaparecido sin dejar rastro, solo para ser reemplazado por una cadena montañosa desconocida que emitía una asombrosa intensidad de ki espiritual. Fue una formación ilusoria. La mujer vestida de azul gritó alarmada. ¿Será que hay un compañero taoísta aquí? El fornido joven dijo en agradable sorpresa. Muy sorprendido, el cultivador de mediana edad murmuró. Es posible. Pero en cualquier caso, esta es nuestra oportunidad de sobrevivir. Esperemos que podamos usar la formación para evadir a las bestias halcón cometa. Dicho esto, el grupo no pudo evitar barrer sus miradas dentro de la formación de la ilusión. En ese momento, de repente de vista a las aves despiadadas, causando que se inquietaran. Se gritaron entre ellos varias veces antes de decidir volar lentamente hacia abajo. La expresión del cultivador de mediana edad se hundió. No es bueno. Parece que las bestias halcón cometa pronto no se verán afectadas por la influencia de la formación de ilusión. Rápido, suban las montañas. Hay un aura de formaciones de hechizos allí. Tal vez ahí es donde está el compañero taoísta. Luego voló hacia las montañas en una raya de luz. Después de que los cultivadores restantes se miraran mutuamente, persiguieron al hombre de mediana edad con expresiones nerviosas. Después de volar una corta distancia, una capa de luz blanca se reveló repentinamente, bloqueando su camino. Cuando el hombre de mediana edad vio esto, se regocijó. Inmediatamente hizo un gesto con la mano y sostuvo a un talismán de transmisión de sonido. Después de murmurar unas pocas palabras, lanzó el talismán antes de que se transformase en una raya de fuego, desapareciendo en la barrera de luz en un parpadeo. Los demás miraron la escena con ojos de pánico, sin atreverse a interrumpirlo. Poco después, las numerosas aves monstruosas volaron hacia la formación de ilusión. Rápidamente descubrieron el grupo de cultivadores y volaron hacia ellos en una loca carrera. Sus alas llevaban un leve rastro de luz azul brillante. El cultivador de mediana edad puso una mueca de dolor y miró a la barrera de luz blanca que había detrás de ellos. Apretó los dientes y murmuró órdenes a los cultivadores de la condensación ki. La expresión de los otros cultivadores también era fea. Pero todavía blandían sus brillantes herramientas mágicas en preparación para recibir el ataque de las bestias demoníacas. Pero justo cuando las bestias halcón-cometa estaban a punto de alcanzar al grupo de cultivadores, algo inesperado ocurrió. Más de 100 rayos de luz de varios colores salieron repentinamente de la barrera de luz blanca. Aunque los rayos eran tan gruesos como un dedo, cada uno de ellos era incomparablemente afilado. En el siguiente instante, las descendentes bestias halcón-cometa quedaron llenas de innumerables agujeros, acompañadas por los sonidos de su carne siendo desgarrada. Las bestias demoníacas respiraron por última vez mientras caían al suelo sin siquiera un grito. Esto es, el grupo de cultivadores se alegró por el desarrollo y no pudo evitar dar la vuelta hacia la barrera de luz. Se quedaron conmocionados durante mucho tiempo cuando vieron a más de 10 grandes monos al otro lado de la barrera de luz. A primera vista, los habían confundido con bestias demoníacas y se quedaron asustados, pero pronto notaron algo extraño en ellos. Después de una inspección más detallada, notaron que todos los grandes monos brillaban con luz negra, antes de que finalmente se dieran cuenta de que eran marionetas mecánicas. Cada una de las marionetas tenía los brazos levantados. Parecía que los rayos de luz de hace un momento deberían haber salido de sus manos. Estas acciones dejaron al grupo completamente aliviado. Poco después, los grandes monos bajaron silenciosamente sus brazos y parpadeaban con luz blanca antes de desaparecer de la vista. Mientras sus expresiones continuaban cambiando en sorpresa, la barrera blanca destelló varias veces antes de separarse para crear un sendero de 3 metros de ancho. Cuando los 5 vieron esto, se miraron con consternación. La voz de un hombre dijo sin prisas. Actualmente estoy recluido, y me resulta incómodo encontrarme con vosotros. Ustedes, compañeros daoístas, pueden descansar por un momento dentro de la barrera antes de irse. Por sus palabras, parecía que el maestro del hechizo de formación no tenía la más mínima intención de conocerlos. Muchas gracias por la amabilidad del mayor. Pero como las bestias demoníacas han muerto, estará bien si descansamos afuera. No nos atrevemos a interrumpir más el cultivo del mayor. Aunque el cultivador de mediana edad no sintió malicia en la voz, no se atrevió a entrar en la formación de un extraño. Por lo tanto, solo podía reunir su coraje para rechazar la oferta y arriesgarse a molestar a la otra parte. Jeje, parece que eres muy cuidadoso. Pero ya que este es el caso, ¿qué te parece si me cuentas sobre tu situación? ¿Por qué había un grupo de bestias demoníacas de segundo grado persiguiéndote? La voz habló sin el más mínimo cuidado, pero sus posteriores palabras trajeron un rastro de curiosidad. La cara del hombre de mediana edad finalmente se relajó. Contestó apresuradamente con un tono respetuoso. Soy discípulo de la secta espiritual azul. Salimos al mar para recoger algunas hierbas espirituales. Durante un momento de descuido, llamamos la atención de esas bestias demoníacas y nos han perseguido desde entonces. Si no fuera por el rescate del mayor, nosotros los menores nos habríamos encontrado con la calamidad. La voz simplemente respondió antes de callarse. Esto hizo que los cultivadores se sintieran incómodos. El cultivador de mediana edad se puso nervioso. Sin embargo, no se atrevió a marcharse todavía y logró mantener la calma. Después de un momento de silencio, la voz del hombre dijo con indiferencia. Tu secta espiritual azul solo los envió a ustedes cinco, ¿por qué no hay ningún anciano de la secta que los guíe? ¿No sabes que solo buscarías la muerte saliendo al mar con tus escasos cultivos? Incluso si una secta no tiene cultivadores de formación del núcleo, las bestias demoníacas de segundo grado no deberían representar una gran amenaza contra un grupo de cultivadores del establecimiento de la fundación. Después de que se dijo eso, el cultivador de mediana edad se detuvo un momento. Con algunas vacilaciones, sonrió amargamente, mayor. Nuestra secta espiritual azul no es más que una pequeña secta. Aunque una vez tuvimos un anciano de la formación del núcleo, pereció en el torrente de bestias hace más de 20 años. Solo hay cultivadores del establecimiento de la fundación en nuestra secta ahora, y sus números no son muchos. Mientras el hombre de mediana edad pensaba en su respuesta, le preocupaba si este mayor tendría o no, malas intenciones después de enterarse de los detalles de su secta. Pero después de pensarlo un poco más, se dio cuenta de que si esta persona quería matarlos, podría haberlo hecho tan fácilmente con sus marionetas. Después de todo, su cultivo era muy superior al suyo. No habría necesidad de que malgastara el esfuerzo con tan largas tácticas. Y si ocultaba alguna información a este mayor, se arriesgaría a condenarlos a todos a muerte. Así, el cultivador de mediana edad llegó a una resolución y se arriesgó a responder honestamente. Él no creía que nadie albergaría ningún interés en una secta en ruinas como la suya. ¿Torrente de bestias? ¿Hace cuánto tiempo ocurrió esto? ¿Tiene algo que ver con esas bestias demoníacas? La voz del hombre parecía llevar un rastro de alama. Cuando el hombre de mediana edad escuchó esto, se sorprendió. Los jóvenes de su grupo también revelaron asombro. Capítulo 531 Indiferencia a una petición suplicando ayuda. El hombre de mediana edad soltó un largo suspiro y murmuró. ¿El mayor no sabe nada del torrente de bestias? Parece que el mayor se ha aislado durante muchos años y no está informado de los asuntos del mundo exterior. Por tu tono, las circunstancias suenan bastante sombrías. Aunque la voz del hombre fue bastante fría, sus palabras tenían un rastro de interés. El cultivador de mediana edad se quedó sin habla. Las circunstancias en el exterior no pueden describirse simplemente como sombrías. Parecía que este excéntrico se había aislado durante quién sabe cuántos años. ¿De qué otra manera podría ignorar el desastroso suceso que tuvo lugar hace 20 años? Sin embargo, esto fue un gran alivio para él. Con la cultivación de este mayor, debería sentir que estaría por debajo de su dignidad atacarlos por cualquier cosa que puedan tener. Con ese pensamiento en mente, el hombre de mediana edad llevaba una expresión respetuosa, respondiendo. Mayor. El torrente de bestias fue un evento que ocurrió hace unos 20 años. En ese momento, el menor era sólo un cultivador de la condensación de ki. Aunque no lo presencié personalmente, he escuchado a muchos ancianos de mi secta hablar de ello. Se dijo que innumerables bestias demoníacas emergieron de las profundidades sin previo aviso y corrieron hacia la isla de las profundidades maravillosas. Habían rodeado completamente la ciudad roca negra y lanzaron feroces ataques contra ella sin parar. Aunque la isla estaba protegida por varias grandes formaciones y fue defendida por varios miles de cultivadores junto con un grupo de mayores del alma naciente, las bestias demoníacas se abrieron paso en cuestión de días. Aparte de una pequeña fracción de cultivadores que pudieron escapar en el caos, el resto fue asesinado. El cultivador de mediana edad habló con una expresión tenue. Algo así sucedió. ¿Y las consecuencias? ¿Las bestias demoníacas regresaron a las profundidades? La voz del hombre reveló momentáneamente un rastro de conmoción antes de calmarse. La situación habría mejorado si hubieran regresado a las profundidades. Después de convertir a la ciudad roca negra en ruinas, se dividieron en varios grupos, cada uno liderado por unas pocas bestias demoníacas de alto grado. Luego comenzaron a exterminar otras aldeas y establecimientos. Sin embargo, la información sobre el torrente había llegado a la mayoría de ellos de antemano, por eso su gente logró huir y esconderse. Aún así, había muchos cultivadores inmortales que fueron eliminados por estos ataques. Como resultado, pasó casi medio año sin que existiera un solo asentamiento humano. Todos habían sido aniquilados por las bestias demoníacas, y este no fue el final. Aunque la mayoría de las bestias demoníacas regresaron a las profundidades, había unas pocas bestias demoníacas inteligentes de alto grado que habían empezado a buscar humanos escondidos, devorándolos uno por uno. Se dijo que después de poco tiempo, los mortales en los mares exteriores habían sido casi aniquilados, y la mayoría de los cultivadores también habían caído. Afortunadamente, había unas pocas islas lejos de la isla de las profundidades maravillosas en las que los cultivadores pudieron asentarse y esconderse. Actualmente, la isla de las profundidades maravillosas se ha convertido en un puesto de avanzada para las bestias demoníacas de alto grado. Mientras se enteren de algún cultivador, lanzarán inmediatamente un ataque para eliminarnos. La expresión del hombre de mediana edad se volvió triste. Después de eso, la voz del hombre se quedó en silencio durante un largo rato, como si hubiera sido sacudido fuertemente, y necesitó algo de tiempo para digerir la información. Entonces la voz se rió fríamente y lentamente dijo, jeje. Es bastante gracioso. Hemos intercambiado papeles con las bestias demoníacas. Los humanos ahora están tomando el papel de presa. Sus palabras llevaban un rastro de burla, dejando aturdidos a los cultivadores. Como si tratara de conservar el aliento, la voz hizo directamente varias preguntas. La isla de las profundidades maravillosas tenía muchos excéntricos del alma naciente en guardia. No pueden haber perecido todos en el torrente de bestias. ¿Por qué no han aparecido y se han hecho cargo de la situación? Y con un desastre tan grande que ha golpeado a la isla de profundidades profundas, ¿por qué no han respondido y enviado refuerzos los mares de las estrellas interiores? ¿O las fuerzas de los mares de las estrellas interiores se han rendido completamente en la isla de las profundidades maravillosas? Cada una de las siguientes preguntas se hizo más aguda y se acercó más al fondo del asunto. En cuanto al hombre de mediana edad, su conocimiento sólo cubría algunas de las preguntas. Después de pensarlo un poco, contestó cuidadosamente. Durante el año del torrente de bestias, escuché que mientras dos cultivadores del alma naciente perecieron en el asalto, la mayoría de ellos se las arreglaron para huir. Aunque no ha habido noticias de esos mayores, se dice que están planeando algo grande. Es muy posible que sea un ataque para reclamar la isla de las profundidades maravillosas. Sin embargo, este menor no conoce los detalles concretos. En cuanto a los mares de las estrellas interiores, todo contacto con ellos se ha perdido desde el día del torrente de bestias. Nadie sabe lo que está pasando en el otro lado. En cuanto a los refuerzos, no se ha visto ni uno solo. Es probable, como dijo el mayor, que la isla de las profundidades maravillosas ya haya sido abandonada por los mares de las estrellas interiores. Después de que se dijo eso, su cara tenía una expresión sombría. Parecía que los cultivadores lo suficientemente afortunados como para sobrevivir al torrente de bestias se habían vuelto apáticos hacia los mares de las estrellas interiores e inconscientemente albergaban resentimientos hacia ellos. La voz se hizo más silenciosa por un momento antes de preguntar tranquilamente. Puesto que existe tal peligro, ¿por qué os habéis atrevido a desafiar estos mares peligrosos en vez de permanecer a salvo? ¿Estás buscando la muerte? El cultivador de mediana edad reveló una expresión miserable, pero antes de que pudiera responder, la expresión de la joven de túnica amarilla flutuó cuando de repente se puso por delante del viejo. Mayor, porque mi padre cultivaba un arte de cultivo inadecuado, su verdadera esencia sufrió una reacción violenta y sus meridianos están en desorden, paralizándolo. Con el gran poder del mayor, debe tener un método para salvarlo. Si el mayor salva a mi padre, esta menor está dispuesta a trabajar sin descanso para devolverle su amabilidad. La joven se comprometió amargamente con los ojos desbordantes de lágrimas, invocando un sentimiento de tierna compasión. Cuando los otros escucharon esto, se sorprendieron mucho y no pudieron evitar mirarse con consternación. Pero cuando el cultivador de mediana edad escuchó esto, su corazón tembló y le reprendió al instante. Shinger, ¿qué tonterías estás diciendo? El hermano marcial mayor ha estado postrado en cama durante años. Ya no es tratable por medios ordinarios. Solo hemos venido en este viaje para encontrar medicina para aliviar su dolor. El poder mágico del mayor puede ser profundo, pero eso solo no puede tratar a tu padre. Aunque las palabras del cultivador de mediana edad eran duras, llevaba una expresión extraña mientras hablaba. Una voz se rió fríamente y dijo perezosamente. Su verdadera esencia sufrió una reacción violenta y sus meridianos están desorganizados. Parece que se ha excedido en vano. Estos son síntomas de intentar cultivar a la fuerza una técnica de alto nivel mientras faltaba su cultivo. Este experto pudo diagnosticar la causa de la enfermedad sin haber visto personalmente al hombre. Esto causó un parpadeo de alegría en la cara del hombre de mediana edad. El mayor es un verdadero experto. Fue por el cultivo impaciente de mi hermano marcial mayor lo que le llevó a la desgracia. ¿Sabe alguna técnica que pueda salvarlo? Después de que el hombre de mediana edad lo elogiara respetuosamente, preguntó sobre el punto crucial del asunto. Parece que tiene una buena relación con su hermano marcial mayor. Esta enfermedad no tardará mucho en curarse, pero ¿por qué iba a decírtelo? ¿Creíste que podía proporcionar mi ayuda sin ningún beneficio? La voz pareció percibir los pensamientos del hombre y se burló bruscamente de él. El hombre de mediana edad se detuvo un momento antes de que su rostro fluctuara entre el rojo y el blanco. A pesar de sus labios que se movían, no se atrevía a decir nada. La joven vestida de amarillo ganó esperanza con esas palabras y un rastro de color volvió a su rostro. Con los dientes apretados y el corazón latiendo, se arrodilló ante la barrera de luz. Poco después, la adorable joven dijo con determinación. La menor Gongsun Xin promete que mientras el mayor pueda curar a mi padre, esta mujer está dispuesta a dedicarle su vida como su leal sirvienta. Si el mayor no se siente a gusto, la menor está dispuesta a entrar en las restricciones antes de que el mayor salga a salvar a su padre. Dicho esto, la mujer se puso de frente a la barrera de luz y se inclinó tres veces contra el suelo. Una firme expresión permaneció en su rostro. A pesar de parecer tan joven, la mujer de túnica amarilla era firme. Con furiosa sorpresa, el hombre de mediana edad reprendió. Niña estúpida, ¿sabes qué locura estás cometiendo? El mayor es un hombre de gran estatus. ¿De qué le sirve a una chica vergonzosa como tú? Los otros miembros del grupo lograron recuperarse de su conmoción y cada uno dijo sus propias palabras para tratar de disuadirla. Sin embargo, la mujer vestida de amarillo los ignoró y continuó arrodillándose en su lugar. Pareció que decidió quedarse arrodillada hasta que escuchó su respuesta. La joven agitó su pálida cara y dijo tranquilamente. Por favor, deténganse todos. Mi talento no está claro. Mi madre pasó por muchas dificultades para liberarme, y mi padre cultivó con fuerza la sexta capa de las artes profundas espirituales azules para limpiar mi esencia y transformar mis meridianos, dejándose lisiado y postrado en cama. Ahora es el momento de cumplir con mis deberes filiales. Mientras mi padre pueda curarse, estoy dispuesta a dedicar mi vida a mayor sin quejarme. Chica, ¿podría ser que quisieras presionarme? Si no actúo, ¿te quedarás para siempre arrodillada? La voz del hombre se rió fríamente, sin la menor simpatía. La menor no se atreve. Gongsun Shin ya está inmensamente agradecido con el mayor por salvarnos la vida. Sin embargo, mi padre está postrado en cama. Hemos hecho todo lo posible por encontrar a alguien que lo cure, pero todos los intentos han fracasado. Por el tono del mayor, Shinger cree que esto solo requerirá un esfuerzo trivial por su parte. La única intención de esta menor es suplicarle amargamente al mayor para que pueda cumplir con mis deberes filiales, nada más. La voz de la mujer estaba a punto de sollozar cuando terminó. Ella se inclinó una vez más mientras contenía sus sollozos. La barrera de luz permaneció en silencio. Capítulo 532. Recipiente de cultivo. Wash. Un enorme mono emergió de la barrera de luz, y caminó varios pasos hacia la joven arrodillada antes de detenerse. Las expresiones de los otros cambiaron al ver esto, mirando la marioneta con preocupación. La mujer de túnica amarilla abrió sus brillantes y rojizos ojos, miró absorta al enorme mono. A pesar de la verdad de lo que has dicho, sigues siendo muy lamentable. Sin embargo, nunca he hecho nada sin beneficio. Siento que todavía eres virgen, y he cultivado hasta el cuello. Tal vez, podría romperlo con la ayuda del cultivo en pareja. Si estás dispuesta a convertirte en mi recipiente de cultivo, entra en la formación de hechizo y yo les daré a tus compañeros una botella de tres píldoras de esencia vital. Debería ser más que suficiente para salvar a tu padre. No te obligaré, ni me aprovecharé de los débiles. Si no quieres, puedes irte. Actúa como si nunca me hubieras conocido. La voz del hombre estaba helada, sin la menor emoción. En ese momento, la enorme marioneta mono extendió sus brazos, revelando una pequeña botella de brillante jade blanco. Presentó la botella a la mujer arrodillada ante ella. La mente de la joven se quedó en blanco después de escuchar esto. Aunque era joven, todavía conocía el significado del cultivo en pareja y de los recipientes de cultivo. Su originalmente pálida cara blanca, se ruborizó inconscientemente. Sin embargo, ella respondió sin vacilar. Bien. Mientras mi padre pueda recuperarse, esta menor está dispuesta a convertirse en el recipiente de cultivo del mayor. Dicho esto, la joven alargó la mano y tomó la botella en sus manos antes de levantarse lentamente. El hombre de mediana edad quedó muy impresionado por las palabras de la joven y gritó con pánico. ¡Sianer! ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Qué le diré a tu padre? Las expresiones de los otros también cambiaron mucho al escucharla, y cada uno de ellos intentó disuadirla. La joven no respondió al arrebato del viejo. En vez de eso, le ofreció la botella de jade y tranquilamente le preguntó. Tío marcial, ¿puedes por favor revisar las píldoras medicinales en la botella y ver si son útiles o no para mi padre? Tú. Suspiro el cultivador de mediana edad tomó una botella de jade y echó un vistazo a la tierna e inexpresiva cara de la joven antes de dar un largo suspiro. Sabiendo que no podía hacerla cambiar de opinión, sólo podía tomar la botella de jade y examinar las tenues píldoras medicinales azules que había en su interior. Un olor peculiar se extendió lentamente por todo el aire que lo rodeaba. Todos los que pudieran percibir el olor sentirían que sus mentes y cuerpos se liberan de la carga. El cultivador de mediana edad perdió la concentración después de oler el aroma medicinal de las píldoras. Después de olerlo de nuevo, gritó sorprendido. Son píldoras medicinales refinadas a partir de núcleos demoníacos. La joven permaneció tranquila y le preguntó a fondo. ¿Fueron refinadas con núcleos demoníacos? ¿Estas píldoras de esencia vital curarán a mi padre? La expresión del cultivador de mediana edad se tornó complicada. Después de dudar un momento, dijo sinceramente. Aunque no conozco los efectos específicos de esta píldora, es un artículo excepcionalmente raro. Es improbable que sea falso. Muchas gracias por la respuesta del tío marcial. Shianer ahora se siente aliviada, pero me temo que debo molestar al tío marcial para que las lleve de vuelta y le cuente a mi padre lo que pasó. Si tan solo esta hija nunca hubiera nacido. La joven suspiró. Con los ojos enrojecidos, se dio la vuelta y se dirigió hacia la barrera de luz. La expresión del hombre de mediana edad cambió varias veces. Abrió la boca pero no se atrevió a decir nada. Todo lo que podía hacer era tomar la botella de jade en sus manos. En ese momento, la enorme marioneta mono pronto regresó a la barrera de luz. La abertura había comenzado a cerrarse lentamente. Con una expresión de ansiedad, el fornido joven no pudo evitar preguntar en voz alta. Tío marcial, ¿permitirás de verdad que la hermana marcial menor Gongsun se convierta en un recipiente de cultivo? Las expresiones de las otras dos mujeres también se habían oscurecido. Con una expresión sombría, el hombre de mediana edad dijo en voz baja. ¿No lo has visto? Su hermana marcial menor ya había tomado una decisión. Ya no puedo detenerla. Además, estas píldoras medicinales pueden curar verdaderamente al maestro de la secta. No puedo bloquearla en consideración al bienestar de la secta espiritual azul. La sangre enrojeció la cara del joven. Con todas sus fuerzas, dijo. Pero todavía no puedes permitir que la hermana marcial menor se convierta en un recipiente de cultivo. ¿No arruinará esto a la hermana marcial menor? La mejilla del hombre de mediana edad temblaba y tenía una expresión resignada. Sobrino conyugal Li, has crecido con Xingyer y eres tan cercano como los verdaderos hermanos. Sin embargo, es demasiado tarde para cambiar algo. La mujer vestida de azul gritó de repente. Tío marcial, la hermana marcial menor Gongsun está a punto de desaparecer. Cuando el hombre de mediana edad y el joven fornido escucharon esto, se dieron la vuelta apresuradamente para ver brillar la barrera de luz. La joven se fue desvaneciendo poco a poco en un impulso de brillantez. Después de un breve momento, la luz desapareció junto con cualquier rastro de la joven. Solo quedaban capas de hojas marchitas. El fornido joven cayó de rodillas y sostuvo su cabeza en sus manos sin pronunciar una sola palabra. La marioneta ignoró a la joven y caminó hacia la puerta de piedra con grandes pasos. Después de colocar sus brazos sobre la puerta, pudo empujarla para abrirla con facilidad. ¿Tu nombre es Gongsun Xin? Sigue a mi marioneta hasta la residencia de la cueva. Dejaré el aislamiento en dos días. La voz del hombre apareció momentáneamente antes de desaparecer una vez más. Cuando la joven vestida de amarillo lo escuchó, entró por las puertas de piedra al morderse el labio. Después de seguir al enorme mono durante varias vueltas, la joven fue llevada a una habitación de piedra de unos 10 metros de ancho. Aparte de una cama de piedra cubierta de pieles desconocidas, una mesa de piedra y dos sillas de piedra, no había nada más en la habitación. Después de traerla aquí, la marioneta salió de la habitación sin preocuparse, dejando a la joven en una completa confusión. No sabía qué hacer. Examinó la habitación y miró hacia afuera para ver si la puerta no estaba cerrada como si estuviera libre para moverse. Pero después de pensarlo un poco, se sentó lentamente en la parte superior de la cama y comenzó a reflexionar mientras se apoyaba en su mejilla. Aunque ya se había preparado para entregarse, naturalmente tenía miedo de vivir el resto de sus días como un recipiente de cultivo en pareja. Además, se había encontrado completamente sola en un entorno desconocido, lo que había hecho que su corazón se llenara de más miseria. Dos horas más tarde, dejó de pensar en sus salvajes pensamientos errantes y miró hacia el pasillo que había fuera de la habitación con cierta vacilación. Después de un breve momento, se levantó y salió en silencio de la habitación de piedra. Siguió el pasillo por una corta distancia y giró varias esquinas antes de encontrarse dentro de un gran pasillo con muchas puertas arqueadas. Este era uno de los lugares por los que había pasado cuando entró. Sin embargo, la joven se fijó especialmente en una puerta arqueada que tenía una marioneta simio en el exterior. Estaba inmóvil como si estuviera muerta. La joven parpadeó, mostrando sus largas pestañas. Pensó en echar un vistazo a través de la puerta arqueada, pero antes de acercarse a ella, la marioneta simio que estaba en el costado apareció repentinamente delante de ella y le impidió el paso. La joven mujer retrocedió con miedo y la marioneta mono volvió indiferentemente a su posición original. Sus ojos de color negro azabache deambulaban como si quisieran impedir que alguien se acercara. En ese momento, Gongsun Shin comprendió claramente que la habitación frente a ella no era un lugar al que pudiera ir. En vez de eso, se dirigió hacia otra puerta. Esta vez, la marioneta mono no la detuvo, para su alivio. Entró directamente por las puertas y encontró un jardín medicinal bastante peculiar. Había una habitación de piedra sellada al otro lado del jardín. La joven se acercó a la puerta y curiosamente la abrió con su delgada mano. La puerta se abrió fácilmente, permitiendo a Shingir ver claramente lo que había dentro. Había una mesa de piedra con montones de hojas de jade de varios colores dispuestas en el centro de la habitación. A un lado, había un bloque de piedra corto y circular que tenía varias macetas llenas de extrañas plantas verdes encima. Esto creó una escena pacífica. La joven frunció sus adorables y pequeños labios, entró en la habitación sin pensarlo dos veces. Llegó frente a la mesa de piedra y casualmente cogió un pergamino de jade rojo, sumergiendo su sentido espiritual en él. Era un pergamino de jade que proporcionaba una introducción a los hechizos de formación, algo que a la joven no le interesaba en absoluto. Ella retiró su sentido espiritual y volvió a colocar el pergamino de jade sobre la mesa. Luego, de forma casual, cogió un pergamino de jade blanco y miró a través de él con su sentido espiritual. Esta vez, el pergamino de jade proporcionaba una introducción al refinamiento de herramientas. La joven volvió a desinteresarse y retiró su sentido espiritual. Sin embargo, como los dos pergaminos de jade contenían información completamente diferente, la joven se volvió curiosa y empezó a escudriñar cada uno de los pergaminos de jade que había en la mesa. El hombre de mediana edad le dio una palmadita en el hombro al joven y lo consoló. Una hora más tarde, los cuatro restantes abandonaron la pequeña isla y salieron volando de la niebla. Después de que la mujer vestida de amarillo fue envuelta por el resplandor, se teletransportó vertiginosamente. Para cuando recuperó la orientación, se encontró de pie dentro de un valle desconocido con paredes empinadas. Había una puerta de piedra gris de 10 metros de altura frente a ella. La joven miró a su alrededor con dudas que persistían en su corazón. Mientras ella no estaba segura de lo que debía hacer, una marioneta mono apareció detrás de ella con un destello de luz. Capítulo 533. Un regalo. Después de mirar a través de los pergaminos con información sobre el refinamiento de herramientas y la formación de hechizos, la joven mujer estaba abarriendo rápidamente un pergamino de jade que incluía fórmulas de píldoras medicinales y bestias demoníacas. Cuando terminó, pasó al siguiente pergamino de jade en la mesa. Inmediatamente después de sumergir su sentido espiritual en él, se quedó atónita. Contenía un arte de cultivo conocido como el Artes Verdaderas Doradas. Por curiosidad, lo leyó durante un momento antes de que su atención se concentrara por completo. Leyó el pergamino de jade durante no menos de una hora antes de retirar su sentido espiritual aturdida. Llevaba una expresión de miedo en la cara. Estas artes verdaderas doradas eran el precioso arte de cultivo de grado superior de una secta. ¿Por qué estaba tan casualmente sobre una mesa sin ninguna restricción? Aunque la joven mujer conocía el valor del arte del cultivo, aún así, a regañadientes, lo devolvió a su lugar original después de algunas vacilaciones. Ahora estaba aún más interesada en mirar el resto de los pergaminos de jade que había en la mesa. Medio día después, la joven había terminado de ojear todos los pergaminos de jade que había en la mesa. La gran mayoría de los pergaminos de jade contenían enseñanzas sobre hechizos de formación o píldoras medicinales. Solo un pequeño número contenía artes de cultivo, pero no había ni uno solo presente que no fuera de grado superior. Había un arte de cultivo en particular, las artes de jade enroscado, que la dejó particularmente tentada. La secta espiritual azul era solo una pequeña secta en el mar de las estrellas dispersas. Su principal arte de cultivo, las artes del espíritu celeste, era simplemente un arte de cultivo estándar. No podría competir en términos de poder con las artes de jade enroscado. Tras echar un vistazo a los pergaminos de jade, su mente deambuló un momento antes de recordar que aún había otros lugares que aún tenía que explorar. Dejó la habitación de piedra y volvió a la gran sala. De las tres puertas de arco que quedaban, había dos que estaban custodiadas por marionetas, dejándole solo una en la que podía entrar. Como resultado, la joven entró por la única puerta sin vigilancia. Después de entrar, quedó aturdida y permaneció inmóvil durante un buen rato. Había una sala de 60 metros de ancho con una formación de hechizos de 30 metros de ancho situada en su centro. La formación de hechizo liberó una barrera de luz translúcida, de color rojo tenue. La luz fluctuaba y brillaba intermitentemente, revelando una vista magnífica. La barrera de luz contenía docenas de espadas, lanzas y otros artículos similares. Había unos pocos que liberaban un círculo claro, y otros que se perseguían entre ellos, pero todos parecían poseer inteligencia. Fuera de la barrera de luz, había dos niveles de estantes de madera rudimentaria en las paredes. Cada uno de los estantes contenía una variedad de herramientas mágicas. Aunque no tenían una barrera de luz que los bloqueaba, cada uno de ellos parpadeaba con luz brillante y contenía cantidades vigorosas de ki espiritual. Aunque la joven no había visto a ninguno de ellos antes, pudo darse cuenta de que los artículos contenidos dentro de la barrera de luz eran como los tesoros mágicos de leyenda con la inteligencia que mostraban. La joven siempre había anhelado mirar esos tesoros mágicos, pero desafortunadamente había demasiados por delante de ella. Con los ojos llenos de asombro, no podía creer lo que veía. Mucho tiempo después, finalmente recobró el sentido común. Después de mirar más a fondo la barrera de luz con una extraña expresión, se dirigió vacilante hacia los estantes de madera. Despreocupadamente tomó una regla negra y la examinó, descubriendo que el artículo no extraordinario era en realidad una herramienta mágica de grado alto. Pero después de haber experimentado demasiadas sorpresas antes de esto, ella apenas reveló sorpresa por el descubrimiento. Luego comenzó a mirar a través de cada una de las herramientas mágicas en los estantes, todas las cuales eran de grado alto o superior. No había nada nada de calidad inferior. Si la joven hubiera logrado adquirir una de estas herramientas mágicas en el pasado, habría estado inmensamente emocionada. Ahora, después de echar un vistazo a los muchos tesoros mágicos y a cientos de herramientas mágicas, la joven salió de la habitación con las manos vacías, después de recordar que ahora no era más que un recipiente de cultivo. Dos días más tarde, dentro de la habitación de piedra con los pergamino de jade, la joven estaba sentada en un bloque de piedra redondo. Se estaba concentrando en el contenido del pergamino de jade que tenía en la mano. Las artes de jade enroscados son muy adecuadas para una cultivadora, aunque fueron adquiridas por un cultivador masculino, es decir, yo. La suave voz de un hombre salió de repente de la puerta. La joven sintió temblar su corazón y rápidamente retiró su sentido espiritual. Luego se dio la vuelta con nerviosismo. Vio a un joven vestido de azul con una apariencia ordinaria de pie junto a la puerta. La miraba con una sonrisa. Gongsun Xin preguntó vacilantemente, ¿tú, eres el mayor? Aunque su voz era algo similar, este joven de rostro dulce era realmente demasiado joven. Era completamente diferente de lo que se había imaginado. Habiendo experimentado tantas cosas asombrosas, la joven mujer había llegado a esperar que el mayor fuera un hombre viejo con profundas y místicas habilidades. Ella incluso adivinó aprehensivamente que él era un excéntrico temperamental. ¿Qué? ¿No soy como esperabas? El joven era An Lee, que acababa de salir del aislamiento. Entró en la habitación con una leve sonrisa. Mayor, estas artes del cultivo, yo, por alguna razón desconocida, se sintió aliviada al descubrir que An Lee era el dueño de la voz de ese experto. Sin embargo, ella todavía tartamudeaba tratando de encontrar una explicación. An Lee dijo con indiferencia, no importa. Como no te prohibí entrar, te permití elegir un arte de cultivo. Muchas gracias mayor. La mujer expresó su felicidad inconfundible con un encanto agradable. Al ver la emoción de la joven, An Lee inconscientemente sintió un poco de emoción. An Lee sonrió y preguntó casualmente. Hace tiempo que no salgo afuera. ¿Sabrá por casualidad la dama Gonsun sobre algún lugar de los mares se puede comerciar? La sonrisa de la joven desapareció como si hubiera pensado en algo. Después de echar un vistazo rápidamente a An Lee, bajó la cabeza y dijo suavemente. Si uno quiere comerciar, medio mes al sur, hay una isla estéril con una ciudad mercado. Los cultivadores cercanos llevan a cabo el comercio allí. Escuché que había varios cultivadores de la formación del núcleo que unieron sus manos para mantener la paz allí. ¿Necesita el mayor un mapa? An Lee dijo con confianza. Debo hacer un viaje allí. Por supuesto, un mapa estaría bien. La joven sacó con nerviosismo un pergamino de jade de su bolsa de almacenamiento y se lo entregó a An Lee con la cara roja. An Lee sonrió y se acercó para coger el pergamino de jade. Al mismo tiempo, una extraña expresión apareció en sus ojos cuando vio la cara sonrojada y tierna de la joven. De repente, se acercó para tocar su suave y delicioso cabello. El corazón de Gonsun Shin temblaba de miedo, pero no se retrajo. Ella solo giró inconscientemente la cabeza. En ese momento, la suave voz de An Lee entró en su oído. No tengas miedo. Ven a mi habitación esta noche. No lo olvides. Después de decir esto, salió de la habitación sin dudarlo más. Cuando Gonsun Shin escuchó estas dudosas palabras, sintió que su corazón saltaba y su cara se tornaba carmesí, revelando una adorable apariencia de completa vergüenza. Cuando llegó la noche, ella apareció fuera de la habitación de An Lee de un humor complicado. Entró en la habitación de piedra mientras mordisqueaba sus labios, pero se quedó sorprendida por lo que vio. El dormitorio no tenía a nadie dentro. Solo había un escritorio de piedra con un pergamino desplegado sobre él. Después de un momento de vacilación, Gonsun Shin caminó desconcertada y bajó la cabeza, leyendo. Tu comportamiento filial es muy elogiable. Te entrego todos los tesoros que quedan en la residencia de la cueva. No se los muestres a otros, o atraerás la calamidad sobre ti misma. Hazlo lo mejor que puedas. No hubo nada más después de eso, dejando a la joven en una completa pérdida. Solo podía sentir una confusión en blanco junto con una emoción indescriptible. En ese momento, An Lee ya había volado 500 kilómetros lejos de la pequeña isla en un rayo de luz azul. Sonriendo, An Lee pensó tranquilamente. Estoy seguro de que esa chica debe estar completamente desconcertada. Cualquiera que pase por una experiencia tan impredecible debería quedarse asombrado por lo menos mediodía. Cuando había dejado la niebla del mar, había despojado la residencia de la cueva de todo, aparte del pergamino de jade que contenía las artes de jade enroscado, numerosas herramientas mágicas no deseadas, junto con unas pocas píldoras medicinales y dos tesoros mágicos saqueados que había dejado atrás, específicamente para la chica. Estos artículos seguramente permitirían a la joven mujer llegar a futuras alturas que rara vez se alcanzan en el camino de la cultivación. Esta rara muestra de inmensa generosidad no se debió a una repentina sensación de ternura hacia el sexo débil. Pero más bien, la resolución de la joven de sacrificarse por su padre había conmovido profundamente a An Lee. Si An Lee tenía algún arrepentimiento antes de iniciar el camino de la cultivación, sería que no pudo cumplir con sus deberes filiales hacia sus padres después de alcanzar la edad adulta. Aunque había hecho arreglos secretos con el maestro de la secta de los Siete Misterios para su familia, eso no compensaba la sensación de pérdida que sentía en lo profundo de su corazón. Además, la apariencia de la joven mujer le había recordado a An Lee la última vez que vio a su hermana pequeña cuando se casó. Por eso, había utilizado deliberadamente la pretensión de tener a la mujer como recipiente de cultivo para darle algunos beneficios. Por supuesto, las herramientas mágicas y los tesoros que An Lee le había dejado representaban poco o ningún valor para él. Puesto que los artículos permanecerían inútiles para él, sería mejor que aprovechara la oportunidad para dárselos a la chica, proporcionándole la ayuda necesaria para seguir más lejos en el camino de la cultivación inmortal. Las raíces espirituales de la mujer también eran inferiores, como las suyas. En cuanto a la residencia en la cueva de An Lee, ya había decidido que abandonaría la isla la próxima vez que saliera, mucho antes de la llegada de estas personas. Capítulo 534. Rescate de bestias demoníacas. Después de que An Lee alcanzó la etapa media de la formación del núcleo, había permanecido en reclusión por 20 años más. Durante este tiempo, todavía no había agotado todas sus píldoras medicinales y llevaba una porción más pequeña de ellas en su bolsa de almacenamiento. Su temprana salida de la reclusión sin haber consumido todavía todas sus píldoras medicinales no se debió ni a la inquietud ni a la impaciencia. Fue porque se había encontrado con un cuello de botella cuando se acercaba a la etapa tardía de la formación del núcleo. Hasta que rompiera la obstrucción, su cultivo no progresaría en lo más mínimo, incluso si usara más píldoras medicinales. Estos avances se dejaron totalmente en manos del destino o de encuentros afortunados. No había absolutamente ningún método establecido para superar un cuello de botella de este tipo. Sin embargo, en el pasado, los cultivadores habían logrado superar esta etapa simplemente cultivando, recorriendo el mundo o luchando entre la vida y la muerte. Cada suceso fue totalmente inesperado. En ese sentido, An Lee no estaba dispuesto a perder el tiempo en vano y se preparó para salir a buscar a la legendaria hierba ecodemoníaco. Tal vez incluso se encontraría con una inesperada ruptura del cuello de botella durante este viaje. Como no sabía cuánto tiempo duraría el viaje, An Lee no se atrevió a dejar el ginseng espiritual Minekur dentro de la cueva. Esta fue otra de las razones por las que decidió abandonar completamente la residencia dentro de la pequeña isla neblinosa. En cuanto al ginseng espiritual Minekur, periódicamente requería tierra aquí para su conservación. Aunque esto había demostrado ser algo problemático antes de que An Lee entrara en la etapa media de la formación del núcleo, ya no representaba un problema. An Lee ya tenía la capacidad de extraer el ki de la esencia terrestre de una isla y verterlo en el cuerpo del ginseng espiritual, asegurando su supervivencia continua. An Lee estaba volando en dirección a la ciudad-mercado de la que había hablado la joven. Era el único lugar por el que los cultivadores pasaban con frecuencia y donde An Lee podía encontrar información sobre cualquier bestia demoníaca de octavo grado. Cuando llegara ese momento, tendría que pensar en un método para adquirir la hierba eco-demoníaco. En cuanto a cualquier pensamiento de poder comprarla directamente, no creía que un evento tan fortuito pudiera ocurrir. An Lee voló a una velocidad extremadamente rápida. Aunque la joven dijo que le llevaría medio mes llegar a la ciudad-mercado, en el caso de An Lee, sólo le llevaría unos pocos días como mucho a toda velocidad. Dos días después, mientras An Lee se apresuraba en su camino, de repente vio una raya roja de luz volando a lo lejos. Estaba siendo perseguido implacablemente por varias bolas de kiris. Cuando An Lee vio esto, inconscientemente levantó las cejas, y después de pensarlo un poco, murmuró un conjuro incomprensible. Pronto, una serie de grietas sonaron desde dentro de su cuerpo con una frecuencia cada vez mayor. Al mismo tiempo, una luz azul cubría su rostro. Un momento después, la figura de An Lee creció unos centímetros más alta. La luz azul desapareció para revelar la cara de un desconocido hombre amarillento. Esta fue una de las técnicas secretas de las artes y en profundo que An Lee había cultivado meticulosamente durante su reclusión, el arte de intercambio de apariencias. Esta técnica secreta no sólo podía permitirse encoger o alargar cualquier parte del cuerpo a voluntad, sino que también podía controlar el grosor de la propia carne y cambiar el color de la piel en un instante. Era absolutamente una técnica de disfraz de primera clase. An Lee consideraba que este arte de cultivo estaba a la par con las técnicas de disfraz de leyendas. Incluso los cultivadores de un grado superior no podrían ver fácilmente a través de su disfraz. Por lo tanto, fue incluida en la colección de artes y en profundo. El único defecto de la técnica secreta era que una vez que se usaba la técnica, uno sólo podía usar el 70% de su poder mágico como máximo. Si uno excedía este límite en una pelea, el disfraz se disolvía y revelaba su verdadera apariencia. Sin embargo, a An Lee no le importó lo más mínimo. Cada vez que se ponía su disfraz, probablemente no quería revelar su verdadera fuerza de todos modos. Por eso, el límite no debería ser un gran problema para él. Justo después de que An Lee cambiara de aspecto, un rayo de luz roja detectó su ubicación y voló salvajemente en dirección de An Lee como si fuera su única esperanza de vida. En cuanto a las bolas de Kirish que perseguían el rayo rojo, eran claramente bestias demoníacas que oscilaban entre los grados 3 y 4. Cuando An Lee vio esto, inmediatamente se detuvo y dio un largo suspiro. No suspiraba porque los problemas golpeaban a su puerta, sino porque a la persona que volaba hacia él no le importaba en lo más mínimo si podía o no tratar con las bestias demoníacas. Parecía que el hombre perseguido deseaba hundirse junto a An Lee. Como lo hizo sin dudarlo, no había mucho más que decir sobre la naturaleza del hombre desconocido. An Lee, quien recientemente se sintió muy conmovido por la demostración de piedad familiar de Gongsun Shin, una vez más cuestionó la complejidad de la naturaleza humana. Simplemente no se pueden agrupar todas estas cosas. Compañero taoísta, por favor, sálvame. Yo, Wang Ming Lee, definitivamente le expresaré mi gratitud hacia usted. Un viejo marchito de aspecto malvado voló directamente hacia An Lee con expresión de pánico. Era muy astuto. Aunque no había descubierto la verdadera cultivación de An Lee, sabía que su vida se había salvado después de ver la firme e inquebrantable conducta de An Lee. An Lee miró tranquilamente al viejo que volaba hacia él con una expresión indiferente. Luego levantó perezosamente la mano y lanzó cinco rayos gigantes azul de espada, deteniendo instantáneamente a las cinco bestias demoníacas que lo perseguían. Cuando el viejo vio esto, felizmente soltó un largo aliento de alivio y soltó una herramienta mágica de anillo de fuego para atacar a las cinco bestias demoníacas. An Lee miró de reojo al viejo. El cultivo del viejo estaba en la cúspide del establecimiento de la fundación, la etapa del falso núcleo. No era de extrañar por qué había podido huir de un ataque conjunto de tantas bestias demoníacas de cuarto grado. An Lee giró su mirada hacia las bestias demoníacas y ordenó a los varios rayos de luz de espada que lentamente las rodeasen en una tranquila muestra de su abrumadora fuerza. Cuando el viejo vio esto, su espíritu se despertó mucho, y controló su herramienta mágica de atributo fuego con una intensidad cada vez más feroz mientras golpeaba a las ahora vulnerables bestias demoníacas. Después de un momento, An Lee sintió que ya era hora de terminar la batalla y que las espadas de la esencia azul exterminaban a las bestias demoníacas. Con las bestias demoníacas muertas, el pequeño viejo ya se dio cuenta de que An Lee era un cultivador de la formación del núcleo. Así que lo saludó respetuosamente y dijo, muchas gracias por el rescate mayor. ¿Será que el mayor desea ir a Ciudad Oscura del Sur? An Lee asintió con calma. Así es. Deseo ir a la ciudad para intercambiar algunos artículos. Los ojos de Wang Mingli se movieron un momento y sonrió amargamente antes de decir, entonces no es necesario que el mayor continúe, el viaje sería en vano. La expresión de An Lee se agitó y preguntó sorprendido. ¿Qué pasó? Mientras se dirigía a un cultivador de la formación del núcleo, el pequeño anciano explicó cuidadosamente. Hace varios días, en la Ciudad Oscura del Sur, había unas cuantas bestias demoníacas de grado bajo que llegaron inesperadamente. Aunque la mayoría fueron asesinados, al día siguiente, un enjambre de bestias demoníacas de cuarto grado y quinto grado fueron traídas a la ciudad por las sobrevivientes del día anterior. Un gran número de cultivadores de la ciudad habían sido dañados, lo que nos obligó a salir del asedio de la bestia demoníaca. Yo estaba entre los que escaparon. Sin embargo, no esperaba encontrarme con otro grupo de bestias demoníacas al salir. Según lo que has dicho, ¿este viaje fue en vano? An Lee frunció el ceño y usó una expresión sombría. Los ojos de Wang Mingli parpadearon levemente antes de revelar una sonrisa con los dientes torcidos. Entonces dijo en secreto. Bien, si el mayor realmente desea intercambiar, este pequeño viejo conoce otro lugar. Los artículos allí son todos preciosos. Uno debe estar en el establecimiento de la fundación o más alto para entrar a la ciudad junto con una referencia. Además, la ciudad-mercado cambia frecuentemente de ubicación. Este viejo actualmente tiene las calificaciones para darle una referencia a la ciudad. Si el mayor desea ir, el menor liderará el camino como pago por salvar su vida. An Lee se detuvo un momento antes de decir pensativamente. ¿Estás hablando de una ciudad secreta? El viejo tenía una expresión de vergüenza y rápidamente le explicó. El mayor debe pensar que soy un tonto. La ciudad-mercado no puede ser considerada secreta. Solo temen el conflicto. Una vez que las bestias demoníacas la descubran, será el fin de la ciudad. Así que es así. An Lee no pudo evitar sonreír después de escuchar esto. Entonces preguntó. ¿A qué distancia está ese lugar? Wang Mingli parecía bastante familiarizado con esta ciudad-mercado e instantáneamente respondió. Si nos damos prisa, podremos llegar a ella en medio mes. Para entonces, la ciudad-mercado debería haber abierto sus puertas. Después de pensarlo un poco, An Lee respondió. Está bien. Iré contigo. Genial. Wang Mingli reveló una expresión de emoción y se detuvo como si de repente hubiera pensado en algo. Uh. Mayor, por favor, espera un momento. Se apresuró a decir una disculpa antes de descender a mar, donde flotaban los cadáveres de las bestias demoníacas. Cuando An Lee vio esto, sonrió a sabiendas. Poco después, el pequeño viejo desmembró a las bestias demoníacas con gran familiaridad y colocó sus partes en su bolsa de almacenamiento. Luego voló de vuelta al cielo con el ánimo en alto. He hecho una vergüenza de mí mismo. Aunque estas bestias demoníacas no habrían llamado la atención del mayor, son muy valiosas para este menor. El viejo habló con un poco de vergüenza. Después de todo, esas cinco bestias demoníacas habían sido asesinadas por An Lee. No es nada. Esas bestias demoníacas no tenían ningún valor para mí. Apurémonos. An Lee agitó la cabeza y le instó con la misma expresión. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 535. Reunión comercial. Cuando Wang Mingli escuchó el deseo de An Lee de marcharse, estuvo de acuerdo con una sonrisa avergonzada. Luego voló hacia el este con su herramienta mágica, mientras que An Lee le seguía con una expresión tranquila. Mientras Wang Mingli volaba, giró la cabeza para echar un vistazo a la cara de An Lee, y cuidadosamente preguntó. La cara del mayor es bastante desconocida. ¿Has estado en cultivo aislado por mucho tiempo? El menor podría haber escuchado hablar de tu nombre antes. An Lee dijo casualmente. Mi apellido es Lee. He permanecido en mi residencia en una cueva para el cultivo en soledad hasta hace poco, cuando finalmente formé mi núcleo. No es sorprendente que el compañero taoísta Wang no haya escuchado de mí antes. Por supuesto, An Lee no dio su verdadero nombre. El pequeño viejo no notó nada extraño en An Lee, y sólo pudo decir palabras de felicitación a pesar de que aún tenía algunas dudas en su corazón. Wang Mingli tuvo mucho tacto y no preguntó más sobre An Lee. En cambio, tomó la iniciativa de contarle a An Lee algunos de los recientes enfrentamientos entre cultivadores y bestias demoníacas. Sin embargo, por sus profundos suspiros, parecía que el viejo no tenía mucha esperanza en el futuro de la humanidad en los mares de las estrellas exteriores. Aunque la interminable conversación era casi totalmente unilateral, An Lee había adquirido una comprensión mucho mayor de las circunstancias actuales de los mares de las estrellas exteriores. Nada extraño ocurrió en el siguiente medio mes, permitiendo a An Lee y al pequeño viejo detectar eventualmente una pequeña y pacífica isla en la distancia. Esta isla tenía sólo unos 50 kilómetros de superficie y poseía escasas cantidades de ki espiritual. Aparte de un pequeño brote de vegetación, la isla sólo estaba formada por roca gris y parecía como cualquier otra isla desolada. Era una ubicación óptima para una ciudad secreta. Pero incluso en ese caso, a medio día de viaje, An Lee y el viejo encubrieron su vuelo, acercándose a la isla bajo la apariencia de técnicas de ocultación. Esto, por supuesto, era un requisito para entrar en la ciudad secreta. Cuando Wang Mingli le suplicó que se ocultara, An Lee cumplió en silencio y sin quejarse. Esto fue un gran alivio para Wang Mingli, ya que los cultivadores de la formación del núcleo no siempre son fáciles de tratar según su experiencia. Wang Mingli voló en círculo alrededor de la pequeña isla antes de aterrizar en un montón de rocas. Cuando An Lee vio esto, una extraña expresión apareció en sus ojos. Si no se equivocó, no debería haber ninguna restricción. Podría ser. Mientras An Lee continuaba reflexionando sobre esto, Wang Mingli se dirigió hacia una gran roca a su lado y golpeó tres veces la piedra con familiaridad. Un momento después, la enorme roca se abrió repentinamente para revelar un agujero de tres metros de ancho. Wang Mingli inmediatamente entró en el agujero y dijo en voz baja unas pocas palabras. Luego se volvió hacia An Lee y gritó, Mayor Lee, es justo aquí. Vamos a entrar. An Lee miró indiferentemente hacia abajo y descendió del cielo. El agujero conducía a un conjunto de escaleras de piedra inclinadas. A un lado de las escaleras había un viejo de cabello blanco y túnica gris con un cultivo tardío del establecimiento de la fundación. Al ver entrar a An Lee, el viejo le sonrió y le habló de una manera que no era ni arrogante ni humilde, Mayor, bienvenido a nuestra ciudad mercado. Espero que el Mayor pueda encontrar lo que necesita. Yo también lo espero. Contestó con calma An Lee mientras bajaba las escaleras. An Lee se dio cuenta de que para evitar que cualquier bestia demoníaca detectara el ki espiritual, no se podían establecer hechizos de formación. Por lo tanto, la única opción que quedaba para mantener el secreto era construir todo bajo tierra. Después de bajar las escaleras por un rato, los ojos de An Lee se iluminaron. Había un mundo subterráneo extenso ante él. El techo tenía 20 metros de altura con ocasionales pilares de piedra gris transformada que lo sostenían. Había muchos edificios cuadrados pequeños en el centro de la caverna, cada uno con su propio letrero. Había más de 100 cultivadores que comerciaban entre estos edificios de piedra. Al lado de An Lee, Wang Ming Lee señaló un conjunto de escaleras descendentes junto a un pilar de piedra y dijo. Mayor Lee, este piso es sólo para el comercio de artículos ordinarios. Si el Mayor desea adquirir materiales raros, es mejor que baje al siguiente piso. An Lee miró a las escaleras de piedra, pero no se movió. Preguntó con voz grave. Si quisiera información sobre el paradero de un nido de bestias demoníacas de alto grado, ¿dónde podría encontrarlo? Wang Ming Lee obviamente se asustó al escuchar esto. Un rastro de confusión apareció en sus ojos antes de responder con gran familiaridad. Dependería de qué grado de bestia demoníaca el mayor requiera información. Si son bestias demoníacas de quinto o sexto grado, el mayor puede ir al pabellón Susurro de Viento. Se especializan en la venta del paradero de tesoros difíciles de adquirir y de bestias demoníacas de alto grado, permitiendo que uno los adquiera en base a sus propias habilidades. Sin embargo, no tendrán ninguna información sobre las bestias demoníacas de alto grado. En ese caso, su única opción sería preguntarle a otros mayores de la formación del núcleo. Después de todo, el paradero de las bestias demoníacas de ese grado no es fácil de divulgar. El mayor podría participar en la reunión comercial específicamente para los cultivadores de la formación central. Tal vez ahí es donde el mayor puede encontrar lo que está buscando. ¿Reunión comercial? La expresión de Ang Lee reveló un rastro de emoción. Wang Ming Lee explicó cuidadosamente. Eso es. Normalmente, sólo otros cultivadores de la formación del núcleo tienen los materiales y tesoros que un cultivador de la formación del núcleo necesitaría. Como resultado, cada vez que la ciudad-mercado se abre, los mayores de la ciudad se juntarán para un intercambio privado y a pequeña escala, donde podrán comerciar por lo que deseen. El lord de la ciudad también sacará varios artículos raros para la reunión. Con una leve sonrisa, Ang Lee preguntó lentamente. ¿Cuándo se celebra esta reunión comercial? El pequeño viejo respondió rápidamente. Es probable que el mayor Lee tenga que esperar unos días más. Creo que a la mitad de la apertura de la ciudad-mercado, el mayor recibirá una invitación para unirse. Cuando Ang Lee escuchó esto, entrecerró los ojos y usó una expresión pensativa como si estuviera pensando en ello. Poco después, miró a Wang Ming Lee y habló sin restricciones. Compañero taoísta Wang, planeo ir sólo el resto del camino, así que nos separaremos aquí. Ya no necesito su asistencia. Ang Lee no deseaba que alguien lo siguiera mientras buscaba el rocío de mil hojas. El pequeño viejo no estaba particularmente sorprendido por las palabras de Ang Lee. Con una sonrisa resplandeciente, dijo, las palabras del mayor también concuerdan con las intenciones del menor. El menor quiere ir a comprar algunos materiales. Entonces me despediré. Si el mayor necesita más ayuda, no dude en buscarme. Wang Ming Lee saludó respetuosamente a Ang Lee y se despidió. Luego se dirigió a una tienda de materiales cercana. Parecía que deseaba vender primero esos cadáveres de bestias demoníacas de antes. Ang Lee estaba bastante satisfecho con el tacto y la rapidez con que se había comportado el viejo. Barrió su mirada entre las tiendas cercanas y entró en la tienda frente a él con los brazos a la espalda. La primera tienda en la que entró tenía montones de todo tipo de ingredientes medicinales. Dentro de una habitación tranquila, Ang Lee estaba descansando con los ojos cerrados. Se sintió un poco triste. Durante su primer día en la ciudad mercado, había navegado por los dos pisos de la ciudad mercado y había encontrado un montón de hierba eco demoníaco, pero ninguna que hubiera crecido cerca de una bestia demoníaca de octavo grado. Además, el pabellón Susurro de Viento no tenía ninguna información sobre las bestias demoníacas de séptimo grado o más alto. Solo podía esperar a que se hiciera la reunión comercial para ver si otros cultivadores de la formación del núcleo tenían información relevante. En los dos días siguientes, no tenía intención de salir y alquiló una habitación tranquila para cultivar, para ver si podía o no superar su actual cuello de botella. Al final, no había logrado nada. Tums vino de la puerta de su habitación. Aunque Ang Lee se había anticipado a esto, preguntó con indiferencia. ¿Qué sucede? La agradable voz de una mujer dijo respetuosamente. Mayor Lee. El menor tiene órdenes de invitarte a la reunión comercial. ¿Estaría interesado en participar? Ang Lee respondió lentamente. Sí, claro que sí. Entonces abrió la puerta de piedra y salió de la habitación. Había una mujer vestida de blanco parada afuera con la cabeza inclinada, esperándole respetuosamente. Cuando vio aparecer a Ang Lee, inmediatamente levantó la cabeza y mostró un rostro encantador. Cuando Ang Lee vio la hermosa cara de la mujer, sintió temblar su corazón. Después de mirar la cara de la mujer, un parpadeo de asombro apareció en sus ojos. ¿Cómo podría ser ella? ¿Qué hace ella aquí? Pensó Ang Lee, asombrado. La mujer vio a Ang Lee mirándola fijamente, haciendo que se sonrojara. Luego bajó la cabeza y preguntó incómodamente. Mayor, ¿pasa algo malo? Ang Lee rápidamente recuperó su orientación y tranquilamente dijo. No es nada. Guíame. La mujer vestida de blanco sintió débilmente que algo andaba mal, pero respetuosamente estuvo de acuerdo y se alejó con pasos tranquilos. Mirando la silueta de la mujer, Ang Lee inconscientemente frunció el ceño y mostró una cara llena de confusión. Al pasar por la plaza del segundo piso, la mujer llevó a Ang Lee a un remoto muro de piedra. La mujer presionó suavemente su mano contra la pared, creando ondas de luz blanca y revelando una puerta de piedra cubierta de caracteres de talismán. Capítulo 536. Un despliegue de mujeres. Mayor Lee, por favor, entre. La mujer abrió la puerta de piedra y respetuosamente invitó a Ang Lee a entrar. Ang Lee asintió y entró sin decir nada más mientras la mujer le seguía de cerca. La puerta de piedra se cerró por sí sola y desapareció, devolviendo a la pared su apariencia anterior. Después de entrar, Ang Lee vio un pasadizo de piedra gris que no parecía muy largo debido a la luz blanca que brillaba levemente al final. Ang Lee caminó silenciosamente hacia delante e hizo un giro al final del pasaje, de repente frente a una amplia puerta de piedra abierta. Había un lúgubre cultivador de mediana edad, en la etapa media de la formación del núcleo, de pie fuera de la puerta. Cuando vio aparecer a Ang Lee, inmediatamente sonrió y dijo, ¿así que tú eres el compañero daoísta Lee? Soy Yun Tiang Xiao, el maestro de la ciudad. Bienvenido a mi reunión comercial. Casi todos los demás daoístas ya han llegado. El erudito confuciano llamado Yun fue muy cortés con Ang Lee. Entonces, con indiferencia, se dirigió a la mujer y le dijo, joven dama Wen, atiende bien al hermano Lee. Asegúrate de no descuidarle. ¿Wen? Ya no hay ninguna duda sobre la identidad de la mujer. Era la hija de Wen Qiang, Wen Siyue de la secta del sonido exquisito. ¿Qué había pasado para que ella apareciera en este lugar? Nota. Wen Qiang era un cultivador de la condensación de Ki que conoció a Ang Lee en la isla de la estrella leal. Ang Lee lo encontró de nuevo muchos años después junto con su hija en el capítulo 430 había causado a Ang Lee una gran cantidad de asombro. Naturalmente, como había utilizado el arte de intercambio de apariencia, la mujer no pudo reconocerlo. Cuando Wen Siyue lo escuchó, su expresión florida cambió y ella lo reconoció rápidamente. Aunque Ang Lee no se dio la vuelta, pudo percibir debilmente que Wen Siyue tenía mucho miedo de Yun Tiang Xiao. Una extraña expresión parpadeó entre los ojos de Ang Lee, pero simplemente sonrió y dijo unas pocas palabras de formalidad antes de entrar. La puerta daba acceso a una gran sala cuadrada con una gran mesa redonda en el centro. La mesa tenía más de una docena de sillones notablemente anchas a su alrededor. La mayoría de los sillones ya estaban ocupadas por otros cultivadores. Pero cuando Ang Lee vio claramente las circunstancias en la habitación, mostró una expresión desconcertante. Aparte de dos mujeres cultivadoras de la formación del núcleo que estaban sentadas solas, los hombres cultivadores de la formación del núcleo estaban cada uno ubicado junto con una hermosa y seductora mujer cultivadora. Estas cultivadoras estaban en la cima de la condensación de Ki o en los comienzos del establecimiento de la fundación, y cada una de ellas eran todas jóvenes bellezas excepcionales. Mientras Ang Lee miraba esto aturdido, de repente olió una dulce fragancia, un suave y tembloroso cuerpo estaba a su lado. El cuerpo de Ang Lee se puso tenso, lentamente se dio la vuelta para ver un rostro rígido y hermoso. Wen Siyue había tomado la iniciativa de acercarse a él, permitiéndole captar el olor de su embriagadora esencia. Ang Lee frunció el ceño, pero no apartó a la mujer en un acto de falso sofisma. En vez de eso, volvió a mirar a las mujeres cultivadoras a los lados de los cultivadores de la formación del núcleo con una mirada de comprensión. Después de pensarlo un poco, envolvió su brazo alrededor de la cintura de la mujer y se dirigió hacia un sillón vacío antes de sentarse. Wen Siyue hizo lo mismo que las otras cultivadoras y se sentó a su lado mientras se apoyaba en el pecho de Ang Lee. Por el momento, el pecho de Ang Lee tenía la cálida compañía de una bella mujer. Justo cuando Wen Siyue presionaba silenciosamente su cuerpo rígido contra Ang Lee, Ang Lee relajó el brazo que había envuelto alrededor de la cintura. Wen Siyue se quedó atónita por un momento. Luego, inconscientemente, miró a Ang Ang Lee con un rastro de desconcierto. En ese momento, Ang Lee estaba examinando tranquilamente a los demás en la habitación. Los otros ocho cultivadores de la formación del núcleo también había mirado naturalmente en la dirección de Ang Lee. Aunque la apariencia de Ang Lee les pareció extraña, no lo revelaron en sus rostros. En cambio, la mayoría de la gente miró a Ang Lee con una amable sonrisa. La expresión de Ang Lee se relajó y le devolvió el gesto. Un poco más tarde, seis cultivadores más de la formación del núcleo entraron a la sala, cada uno con una joven y hermosa cultivadora a su lado. Ang Lee observó esto con una expresión ordinaria, pero su corazón sintió asombro. Yun Tianxiao debe haber poseído una habilidad significativa para haber encontrado tantas jóvenes y hermosas cultivadoras. Todos sus cultivos tampoco eran superficiales, pero aún así se encontraban en diferentes niveles. Mientras Ang Lee reflexionaba sobre ello, Yun Tianxiao finalmente entró en la sala con una elegante y agraciada belleza envuelta alrededor de su brazo. La mujer se encontraba en la etapa tardía del establecimiento de la fundación. Dama Fan. El corazón de Ang Lee se estremeció al verla. Ella es la enviada derecha de la secta del sonido exquisito, la Dama Fan. Parece que tiene una relación algo profunda con el maestro de la ciudad. Esta reunión comercial será muy interesante. A pesar de su emoción y de las expectativas en su corazón, Ang Lee pudo mantener su expresión tranquila. Ah. Wen Shiyue tembló débilmente junto a Ang Lee. Un débil y doloroso gemido dejó su delicada boca. Sonaba como si contuviera una vergüenza nerviosa. Ang Lee se quedó aturdido por un momento y no pudo evitar mirarla de forma desconcertante. Se encontró con que su cara enrojecida y tímida. También se dio cuenta de que su brazo, sin saberlo, había agarrado su pecho. Incluso sintió sus dedos apretando algo rígido y redondo. Esta suave y abrumadora sensación sacudió las profundidades del alma de Ang Lee. Inmediatamente sacó la mano por instinto. El suave y delicado cuello de Wen Shiyue ahora estaba enrojecido. Dudó en levantar la cabeza y miró la cara de Ang Lee con un rastro de asombro. Un rastro de incomodidad apareció débilmente en la cara de Ang Lee, pero fingió no darse cuenta, soltando el brazo que tenía a su alrededor. Aunque nunca había pensado en sí mismo como un hombre de honor, esta mujer podía ser considerada una conocida, lo que hacía que Ang Lee se sintiera algo avergonzado. Ang Lee descubrió que esta extraña exhibición no fue notada por nadie más en la habitación. Su atención había sido capturada por Yun Tianxiao, que ya estaba sentado en la silla principal con la dama Fan a su lado. Yun Tianxiao sonrió ampliamente y dijo, Me siento verdaderamente honrado de que ustedes, trece compañeros taoístas, participen en esta reunión comercial. Aunque hubo dos compañeros taoístas que tuvieron que irse temprano, esta reunión comercial es la más grande hasta ahora. Eso es todo lo que tengo que decir. Ahora todo el mundo puede sacar sus artículos. De una breve introducción a sus artículos y, a continuación, todo el mundo puede empezar a pujar o ofrecer un intercambio. Acepten cualquier oferta que les parezca. Luego giró la cabeza hacia el viejo gordo de túnica azul y sonrió. Estaba indicando claramente que empezara. Hasta ahora, el viejo gordo estaba abrazando de cerca el cuerpo de una delicada cultivadora. Al ver la sonrisa de Yun Tianxiao, relajó a regañadientes el agarre de su cintura y dijo tranquilamente, Ya que este es el caso, voy a empezar. He traído bastantes cosas buenas esta vez. Estoy más que dispuesto a cambiarlos por cualquiera de los materiales que necesite. Después de que dijo eso, el viejo se puso de pie y colocó una bolsa de almacenamiento de su cintura sobre la mesa. Numerosos artículos aparecieron repentinamente sobre la mesa en un vórtice de luz roja que giraba. El ki espiritual que emitían los artículos parecía significativo. Tres perlas espirituales celestiales, un núcleo demoníaco de tiburón emboscador, la piel de una bestia, el viejo dio una orgullosa introducción para cada uno de sus artículos, impresionando a muchos de los cultivadores en la mesa. Estaba claro que cada uno de estos artículos era bastante raro. Han Lee no pudo evitar sonreír fríamente ante los artículos. Aunque estos elementos podían ser considerados verdaderamente valiosos para los cultivadores ordinarios de la formación del núcleo, no eran nada extraordinario para él. El artículo más raro entre ellos, el núcleo demoníaco del tiburón emboscador, sólo era un núcleo demoníaco de sexto grado. Han Lee había exterminado personalmente al menos a ocho bestias demoníacas de ese tipo específico. Cuando el viejo gordo terminó de dar una introducción de sus artículos, se sentó y una vez más abrazó a la delicada mujer a su lado. Tenía la cara llena de arrogancia. La mujer de la condensación de Ki originalmente no estaba dispuesta a ser sostenida por él, pero ahora, sus ojos brillaban inconscientemente con una suave luz. Después de que el viejo se sentó, la persona que estaba sentada a su lado, un excéntrico con un diadema bordado de color rojo, tosió secamente y se puso de pie de manera inestable. Esta persona estaba más bien arrugada y parecía como si una brisa fuerte lo fuera a derribar. Sólo he traído una cosa. El huevo de la bestia del gusano bobina oscura de grado 5. Habló sin prisas y sacó un huevo amarillo de su túnica poco después de terminar de hablar. Era del tamaño de un huevo de gallina. Gusano bobina oscura. Una vez que el excéntrico terminó de hablar, los ojos de los otros cultivadores se iluminaron, y miraron rígidamente al huevo de la bestia demoníaca con miradas fervientes. Capítulo 537. Un despliegue de mujeres. Cada uno de los otros cultivadores sacó sus artículos, como era de esperar, cada uno de ellos fue significativo y resultó ser valioso para los cultivadores de la formación del núcleo. No es de extrañar que este mercado secreto tuviera una reunión tan especial. An Lee miró con indiferencia los artículos que se presentaban. Aunque los artículos no le interesaban, provocaron mucho el interés de los otros cultivadores, calentando la atmósfera de la sala. Cuando le llegó el turno a An Lee, casualmente sacó algunos materiales raros de sexto y séptimo grado de bestias demoníacas. Por supuesto, esto naturalmente despertó una gran sorpresa. Pronto llegó el turno del último cultivador, un hombre de piel oscura y mediana edad. Él estaba entre los tres cultivadores en la etapa media de la formación del núcleo en la mesa. Los demás lo miraron con un poco más de respeto. En ese momento, la persona, sin prisa, sacó dos artículos de su bolsa de almacenamiento y los colocó casualmente sobre la mesa con una expresión que no había cambiado. Había una placa de cobre del tamaño de una palma, de un tono negro intenso, y un trozo de hueso gris de medio pie de largo. Parecía provenir de la columna vertebral de algún animal. La mayoría de los cultivadores presentes miraban fijamente a los artículos, sin poder distinguir nada excepcional de ellos. Todos esperaron a que él diera una explicación. Pero después de sacar los artículos, dijo asombrosamente, «Sólo venderé estos dos artículos a los que los reconozcan. Si no estás destinado a ellos, no los busquen». Luego se recostó en su silla sin preocuparse y entrecerró los ojos, sin prestar atención a la bella mujer que estaba cerca de él, dejándola un poco avergonzada. Cuando los otros escucharon esto, se miraron en silencio y consternados. Sólo An Li y Yun Tianxiao revelaron un ligero cambio de expresión cuando miraron los artículos. Una extraña expresión apareció en la cara de An Li. Aunque estaba un poco lejos de los artículos, cuando arrastró su inmenso sentido espiritual por encima de ellos, fue capaz de saber claramente lo que eran. Aunque el hueso no pertenecía a una bestia demoníaca ordinaria, simplemente no captó su interés. Sin embargo, estaba algo interesado en la placa de cobre, ya que había algunos caracteres antiguos y desconcertantes inscritos en ella. Los caracteres antiguos eran casi los mismos que los contenidos dentro del viejo libro de cuero de la técnica de ocultación de ki sin nombre. ¿Podría tener algo que ver con eso? Incluso ahora, An Li era incapaz de entender completamente el contenido del libro antiguo. Justo cuando An Li reflexionó sobre esto, Yun Tianxiao sonrió y se rió. Yun Tianxiao, después de fijar su mirada en el hueso, dijo en Roma. Ja, ja. No esperaba que el hermano San fuera tan magnánimo como para sacar el hueso espiritual de una bestia demoníaca de octavo grado. Estoy realmente tentado. Estas palabras asustaron a todos los presentes y causaron un alboroto. El artículo puede ser considerado el más preciado que se exhibe. El hueso espiritual de una existencia al nivel de una bestia demoníaca de octavo grado era definitivamente un tesoro extraño que rara vez veían los cultivadores de la formación del núcleo. Cuando An Li escuchó esto, su corazón se estremeció. ¿Podría esta persona tener alguna información sobre bestias demoníacas de octavo grado? El cultivador de apellido San se rió al escuchar que Yun Tianxiao era capaz de distinguir los orígenes del hueso. Después de mirarle profundamente, no habló más. En ese momento, la reunión comercial se convirtió en un evento bastante ferviente. Todos llevaban una expresión de emoción sin ocultar. Las compañeras cultivadoras también miraban los artículos de la mesa con expresiones apasionadas. Cuando An Li vio esto, inconscientemente volvió la cabeza hacia Wen Shiyue para descubrir que ella también llevaba una expresión apasionada. Parecía que estos artículos tenían un atractivo innegable, independientemente de la condición en que se encontraban. En ese momento, el viejo gordo empezó a enumerar las condiciones en las que cambiaría sus artículos. Las perlas espirituales celestiales pueden ser cambiadas por varios tallos de hierbas medicinales de 500 años de edad o más. El núcleo demoníaco requiere el tendón de una bestia demoníaca de grado 7. Por supuesto, también estoy dispuesto a cambiarlos por suficientes piedras espirituales. Y. Viendo que todos lograban sacar preciosos tesoros, la arrogancia del viejo gordo se había disuelto en su mayor parte. Cuando habló del tendón, inconscientemente miró en la dirección de An Li debido a que tenía uno en su lado de la mesa. Desafortunadamente, An Li no tenía interés en un núcleo de bestias demoníacas de sexto grado. Simplemente continuó sentado con Wen Shiyue en su abrazo flácido. Quiero ese núcleo demoníaco de sexto grado, pero no tengo tendones piedras espirituales. ¿Cuántas piedras espirituales quieres por ello? Un viejo de pelo blanco dijo con mucho interés. Como su compañero daoísta sabe, las bestias demoníacas son mucho más difíciles de encontrar que en el pasado. Por lo tanto, su precio será más alto. Necesitaré 15.000 piedras espirituales para ello. El viejo gordo parecía no querer deshacerse de él y respondió con un precio obviamente alto. Cuando el viejo de cabello blanco escuchó esto, sonrió amargamente y dijo poco más. Estaba claro que el alto precio lo había disuadido. Quiero ese núcleo demoníaco. Una vieja de cabello blanco dijo sin expresión. Poco después de hablar, una bolsa de almacenamiento voló en dirección al viejo gordo. El viejo gordo recibió la bolsa de almacenamiento y se puso una expresión de satisfacción después de inspeccionarla. Solo la dama Kim puede ser tan atrevida. Nosotros, los pobres cultivadores, no podemos compararnos. El viejo pareció reconocer a la mujer y le arrojó el núcleo de la bestia demoníaca con una pequeña sonrisa. La vieja de cabello blanco resopló fríamente y atrapó el núcleo de la bestia demoníaca. Después de examinarlo sin decir palabra, lo puso en su bolsa de almacenamiento y no dijo nada más. Los otros cultivadores comenzaron a preguntar sobre los otros artículos del viejo gordo, resultando en que la mayoría de ellos fueran intercambiados. Luego guardó los artículos restantes. La siguiente puja por el huevo de gusano bovina oscura del excéntrico con un diadem abordado de color rojo creó una gran pugna. Debido a que sus condiciones eran bastante permisivas y también aceptaba las piedras espirituales, el huevo de la bestia demoníaca estaba al alcance de todos. Al final, el huevo de la bestia fue cambiado por varias botellas de preciosas píldoras medicinales por un cultivador vestido de rojo con una apariencia poco llamativa. Después de otras seis personas, finalmente le tocó el turno a An Lee. An Lee miró la pila de valiosos materiales que tenía ante él y sintió como varias miradas ardientes caían sobre él. Entre ellos se encontraba el viejo gordo que deseaba especialmente el tendón del espíritu. An Lee sonrió suavemente. Sin ponerse de pie, se recostó en su silla con Wen Siyue en su brazo y tranquilamente dijo, no quiero ningún artículo para estos materiales. Solo estoy dispuesto a intercambiarlos por información. Mientras su información sea de mi agrado, le daré todos estos materiales. Información. Las palabras de An Lee fueron motivo de sorpresa. Aunque estaban algo conmocionados, nadie armó un escándalo. En vez de eso, todos miraron a An Lee con curiosidad, esperando tranquilamente a escuchar lo que iba a decir después. Los ojos de Yun Tianxiao se movieron y la sospecha apareció en su cara. An Lee preguntó tranquilamente. ¿Podría alguno de ustedes, compañeros taoístas, conocer la ubicación de un nido de bestias demoníacas de octavo grado? Deseo usar estos materiales para adquirir dicha información. Bestias demoníacas de octavo grado. Cada persona respiró de forma alarmante con una expresión de gran conmoción. ¿Será que el compañero taoísta está bromeando? ¿Pretende luchar contra una bestia demoníaca de octavo grado? El viejo gordo tenía una expresión de incredulidad. Cuando An Lee tocó la mesa, dijo sin prisa, por supuesto que no. Estoy usando la información para otra cosa. Pero no estoy interesado en decir qué específicamente. Al mismo tiempo, pasó su mirada entre los otros cultivadores sin dejar rastro de cortesía. Revelaron asombro y conmoción, muy a pesar de la decepción de An Lee. La mirada de An Lee entonces cayó sobre el cultivador de piel oscura llamado San. Cuando el cultivador San vio a An Lee mirándole, se sorprendió, pero pronto llegó a un acuerdo. Él sonrió y preguntó. ¿Podría ser que el compañero taoísta cree que tengo información sobre bestias demoníacas de octavo grado? Desafortunadamente, el compañero taoísta Lee está equivocado. Entonces agitó la cabeza. An Lee reveló una decepción inconfundible y suspiró profundamente. Pero en ese momento, An Lee escuchó una dulce voz que decía. Conozco la ubicación de unas bestias demoníacas de octavo grado, pero no quiero los materiales. Tengo una condición diferente para el compañero taoísta Lee. An Lee se sorprendió mucho al ver quién había hablado. An Lee dijo incrédulo. ¿Tienes información sobre una bestia demoníaca de octavo grado? La persona que había hablado era la mujer en su brazo, Wensi Yue. Apoyándose ligeramente en An Lee, Wensi Yue parecía extremadamente tranquila mientras miraba a la cara de An Lee y decía. Así es. Conozco la ubicación aproximada de un nido de bestias demoníacas de octavo grado. La dama Fan tenía una mirada de asombro, pero pronto reprendió a Wensi Yue con una expresión fría. Si Yue, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Cómo puedes tener información sobre bestias demoníacas de octavo grado? No hables sin pensar. Mientras An Lee tenía dudas, de repente sintió que la mujer se le acercaba. Ella dijo firmemente. Tía conyugal Fan. Conozco realmente el paradero. No tengo intención de engañar al mayor Lee. Por favor, tranquilízate. Capítulo 538. El poder de las nuevas espadas. Tú. La dama Fan frunció el ceño y pensó en decir algo cuando An Lee la interrumpió con una expresión seria. Espera, quiero escuchar lo que ella tiene que decir. Yo determinaré si está diciendo la verdad o no. Los ojos de Yun Tianxiao brillaron fríamente. Después de murmurarse a sí mismo por un momento, sonrió, diciendo. Puesto que la sobrina marcial Wen sabe algo, deja que el compañero daoísta Lee pregunte. Con un momento de pausa, la dama Fan aceptó a regañadientes, bien. Muchas gracias. Sin más delicadezas, An Lee asintió con la cabeza y expresó su agradecimiento. Los gestos casuales de An Lee causaron un leve rastro de irritación en la cara de Yun Tianxiao, pero rápidamente lo ocultó. En ese momento, An Lee miró fijamente a Wen Xiyue y preguntó. Dijiste que sabías sobre el nido de una bestia demoníaca de octavo grado. La voz de An Lee era tranquila, sin ira ni felicidad. Esto despertó un poco de dudas en Wen Xiyue, que estaba a sólo un cabello de distancia. Pero pronto pensó en algo aterrador y se mostró decidida. Ella asintió con la cabeza y recordó sinceramente. Cuando llegué por primera vez a los mares de las estrellas exteriores, adquirí involuntariamente un mapa marítimo que detallaba una zona determinada. Originalmente creí que era la ubicación de tesoros escondidos y me escabullí para echar un vistazo. Terminé descubriendo a una joven bestia rompevientos. Afortunadamente, la bestia sólo estaba en el tercer grado y no pudo descubrirme, así que me fui inmediatamente del lugar por miedo. Los mayores deben saber que las bestias rompevientos sólo dan a luz cuando llegan al octavo grado, y que no dejarán a su descendencia hasta que lleguen al quinto grado. Por lo tanto, es cierto que hay una bestia demoníaca de octavo grado merodeando cerca. Si el mayor está dispuesto a aceptar mis condiciones, yo estoy dispuesta a liderar el camino. La expresión de An Lee cambió y reveló un rastro de emoción. Una bestia rompevientos completamente desarrollada era una auténtica bestia demoníaca de octavo grado. Si esta mujer decía la verdad, el nido estaba seguro de tener la hierba eco demoníaco que necesitaba. An Lee miró fijamente a la mujer durante un largo rato antes de soltar un largo suspiro. Con una voz profunda, pregunto, ¿qué desea la compañera taoísta por la información sobre el nido de la bestia demoníaca? Wen Si Yue se sonrojó un momento antes de decir sin dudarlo. Deseo que el mayor se lleve a esta joven de aquí y se la lleve como tu concubina. ¿Qué? An Lee se detuvo un momento con una expresión de sorpresa en su cara. Si Yue, ¿qué tonterías estás diciendo? Cuando la dama Fan la escuchó, no pudo quedarse sentada ya que una furiosa sorpresa apareció en su rostro. Los otros cultivadores también se mostraron conmocionados. Pero poco después, la mayoría de los cultivadores revelaron expresiones divertidas. Algunos de ellos incluso bromearon y no pudieron evitar reírse. Cuando Yun Tianxiao escuchó esto, su expresión se volvió osca, y su aspecto se volvió pálido. Yun Tianxiao golpeó sus palmas contra la mesa y miró sus manos. Con voz fría, dijo sin expresión, no escuché claramente lo que querías de tu compañero taoísta Lee. Déjame escuchar eso otra vez. El cuerpo de Wen Shiyue tembló varias veces mientras estaba en el abrazo de An Lee, y su cara se puso pálida sin sangre. Pero cuando sus brillantes ojos se posaron en la tranquila expresión de An Lee, recobró un poco de coraje y gritó con toda la fuerza de su cuerpo. Yo, quiero que el mayor Lee me tome como su concubina y me aleje de la secta del sonido exquisito. Después, bajó la cabeza, sin atreverse a mirar hacia arriba. Puff. Las manos de Yun Tianxiao se cubrieron instantáneamente de llamas grises de medio metro de altura. Las llamas eran salvajes e indómitas. Una extraña luz gris brilló en su cara, haciendo que su visión fuera aterradora. Flamas y indemas hueco. Alguien lo dijo. De repente, las risas y sonrisas originales en la habitación habían desaparecido, todas reemplazadas por expresiones solemnes. Compañero daoísta Lee. Parece que la cultivación de la chica ha fracasado, y su mente se ha vuelto confusa. Espero que el compañero daoísta no se tome su basura en serio. Sirvientes, restrinjan el poder mágico de Wen Shiyue y colóquenla en aislamiento durante medio mes. Yun Tianxiao ordenó fríamente y sin la menor emoción. Justo cuando se pronunciaban esas órdenes, entraron dos cultivadores tardíos del establecimiento de la fundación vestidos de azul y se dirigieron directamente hacia An Li. De piel pálida, Wen Shiyue miró a los ojos de An Li con una expresión suplicante y una mirada desgarradora. An Li no pudo evitar fruncir el ceño, espera. Sin esperar a que Yun Tianxiao hablara, la dama Fan dijo perturbada. ¿Qué? ¿El compañero daoísta Lee planea acoger a la mujer? Sin vacilar, An Li dijo indiferentemente. Tal vez. Sin embargo, prefiero conocer la información sobre la bestia demoníaca. Espero que el hermano Yun y la dama no se impacienten. ¿Qué te parece si esperas hasta después de escuchar mi respuesta? Cuando Yun Tianxiao escuchó esto, su expresión flutuó mientras murmuraba para sí mismo durante un breve momento. Entonces agitó las manos y apagó las flamas. Mientras Yun Tianxiao miraba sin emoción a An Li, dijo. Sirvientes, dimitan. Escucharé lo que tenga que decir. Decidió hacer frente a An Li ya que era un compañero cultivador de la formación del núcleo. Después de todo, pronto habría un gran evento en el que necesitaría el poder de todos los cultivadores de la formación del núcleo presentes. Por lo tanto, no estaba dispuesto a ofender a nadie. La compañera daoísta Wen tomó la iniciativa de convertirse voluntariamente en mi concubina, pero eso no me importa en lo más mínimo. Sin embargo, estoy decidido a ganarme su información sobre la bestia demoníaca. No sería mejor que cambiara estos materiales por la libertad de esta mujer. ¿Qué piensas, hermano Yun? An Li empujó el montón de materiales preciosos hacia Yun Tianxiao y lo miró sin pestañear con una misteriosa sonrisa. ¿Usarás esto para cambiarlo por ella? Yun Tianxiao habló con un tono helado, pero sus ojos revelaron un rastro de confusión. La pila ante él contenía materiales preciosos de sexto y séptimo grado de bestias demoníacas. Por lo menos valía varias decenas de miles de piedras espirituales, y estaba más que dispuesto a aceptarlo a cambio de una cultivadora del establecimiento de la fundación. Aunque la mujer era una belleza encantadora, era un suceso asombroso. ¿Podría ser que la información de una bestia demoníaca de octavo grado fuera tan importante para él? ¿Debería aprovechar esta oportunidad para resolver la situación, o debería usar la fuerza para presionarlo aún más? Después de pensarlo un poco más, Yun Tianxiao rápidamente llegó a una conclusión y su expresión se relajó. Justo cuando pensaba decir algo, la dama Fan apoyó su seductor cuerpo contra él y le susurró algo al oído. En un instante, la expresión de Yun Tianxiao cambió para revelar indecisión. Después de un momento de silencio, dijo con razón. Compañero taoísta Li, no puedo dejar que te lleves a esta chica, no importa cuánto pagues. De lo contrario, sentaría un precedente que permitiría a las cultivadoras de la secta ser fácilmente arrebatadas por cualquiera que las desee. Esto empañaría mucho nuestra reputación. Estas palabras asustaron a los otros cultivadores e hicieron que se miraran unos a otros. Era razonable decir que la pila de materiales preciosos varía mucho más que una mujer del establecimiento de la fundación, sin importar lo hermosa que pudiera ser. Por lo tanto, definitivamente había algo mal con el rechazo de Yun Tianxiao. Con la falta de voluntad de An Li para liberar a la mujer, los demás observaron la escena con una mueca de desprecio. Pensaron que el siguiente intercambio sería muy entretenido. ¿Secta del sonido exquisito? An Li frunció los labios y una extraña expresión pasó por sus ojos. ¿Qué? ¿El compañero taoísta Li no sabe que esta habitación secreta fue abierta por la secta? Resulta que soy un anciano de la secta del sonido exquisito. Estoy ayudando a manejar la secta, dijo fríamente Yun Tianxiao. Su cara estaba débilmente cubierta por una capa de extraño kiris, sin duda en una muestra de poder superior. La exhibición de Yun Tianxiao no fue más que un pequeño esfuerzo de intimidación. Ya que él es sólo un cultivador temprano de la formación del núcleo y está actualmente en mi territorio, tendrá que someterse. Es una lástima lo de esos materiales. Yun Tianxiao pensó con ligero pesar. No había ni un rastro de preocupación en su mente. Pero en ese momento, An Li de repente se mozó y dijo. Bien. Al igual que Yun Tianxiao, An Li levantó la mano, invocando una luz blanca que repentinamente brillaba ante él. Yun Tianxiao se asustó mucho y circuló inconscientemente su arte de cultivo, envolviendo su cuerpo en innumerables flamas grises. En ese momento, la luz blanca golpeó despiadadamente las flamas. Se observaba una serie de desenfoques y repentinamente reveló espadas de 12 pulgadas de largo que se adentraban en las flamas. A. Yun Tianxiao fue golpeado por el terror y apresuradamente desató su tesoro mágico. Sin embargo, las flamas no fueron capaces de bloquear las 12 espadas voladoras ni por un instante. Las flamas se desvanecieron cuando una docena de sangrientos agujeros aparecieron en el cuerpo de Yun Tianxiao. Para cuando Yun Tianxiao soltó su pequeña horquilla gris, ya había caído al suelo con un miserable grito. Nota. Horquilla, es parecida a un tridente, sólo que ésta tiene cuatro puntas. Cuando los otros cultivadores vieron esto, se quedaron boquiabiertos. No pudieron recapacitar durante bastante tiempo. Capítulo 539. Causando temor. An Li hizo un gesto indiferente con la mano y las 12 espadas pequeñas volvieron a converger en una sola. Luego desapareció en su manga con un destello de luz blanca. An Li bajó la mano y tenía una expresión tranquila, diciendo. Ahora, hablemos. Yun Tianxiao, que acababa de ser derribado hace un momento sin la más mínima resistencia o contienda, había perdido la voluntad de luchar. Después de un momento, Yun Tianxiao se las arregló para levantarse con su cuerpo cubierto de sangre. Miró a An Li con una mirada llena de miedo. Con la cara pálida, Yun Tianxiao dijo. Bueno, como no puedo detenerte, siéntete libre de llevarte a Wenxi Yue. Sin embargo, primero saquemos los asuntos desagradables del camino. Ella ya llamaba la atención de un mayor y estaba siendo preparada como un recipiente de cultivo. Después de que te la lleves, no tengas miedo de las calamidades que atraigas. Poco después, sacó varios talismanes y los puso sobre su cuerpo. Con un destello de luz verde, sus heridas sanaron a un ritmo visible. ¿Recipiente de cultivo? An Li se dio cuenta de repente del por qué Wenxi Yue deseaba marcharse. Sin embargo, la expresión de An Li se enfrió de repente por el significado implícito de las palabras de Yun Tianxiao. An Li dijo con la misma expresión. ¿Hay alguien más a quien le gusta? No hay problema. La llevaré de todos modos. Aunque, sería mejor si el compañero taoísta mantuviera sus amenazas al mínimo. De lo contrario, se derramará sangre si mi estado de ánimo empeora. Luego, de manera casual, barrió su mirada a través de la habitación. Las amenazas de An Li no eran del todo convincentes. Si no fuera por el hecho de que tantos cultivadores de la formación núcleo del estaban presentes, An Li claramente habría matado a todos ellos para atar todos los cabos sueltos. Sin embargo, no estaba completamente seguro de poder matarlos a todos. Por eso, sólo podía usar sus pesadas palabras para intimidar a los que estaban presentes. Si su anterior ataque había dejado a los demás desconcertados, entonces su tono actual había despertado la sospecha de que An Li era un cultivador del alma naciente. Los cultivadores presentes se pusieron ansiosos y rápidamente bajaron la cabeza. Nadie se atrevió a mirar a An Li. Yun Tianxiao naturalmente también pensó en esta posibilidad. Parecía ser un cultivador temprano de la formación del núcleo, pero casi le había quitado la vida con un solo golpe. Además, quería encontrar el nido de una bestia demoníaca de octavo grado. Cuando hizo la conexión, de repente comenzó a maldecir interiormente sin fin. Wen Xiyue, aún en el abrazo de An Li, de repente abrió de par en par sus hermosos ojos y su cuerpo se enderezó. Ella preferiría morir antes que convertirse en el recipiente de cultivo de otra persona. Como resultado, había decidido arriesgar su vida en esa exhibición anterior. Sin embargo, ella no esperaba que este cultivador apellidado Li poseyera un cultivo tan aterrador. Fue capaz de suprimir a todos los cultivadores presentes por sí mismo y en un solo movimiento aterrador, hirió gravemente a Yun Tianxiao y dejó a la dama Fan con una cara llena de terror. Todo esto fue una sorpresa tan agradable, que lo sintió como algo que saldría de un sueño. An Li miró los cuidadosos gestos de los demás y sonrió fríamente. Entonces levantó la mano y llamó a la placa de cobre del cultivador de piel oscura a su mano. An Li empezó a examinarla sin ningún rastro de cortesía. La expresión del cultivador de piel oscura cambió ligeramente. Sin embargo, su boca tembló varias veces, sólo para permanecer en silencio. No se atrevió a decir ninguna palabra de descontento. Como An Li casi le dio un golpe mortal a Yun Tianxiao con un simple ataque, sabía que no tenía ninguna posibilidad y mantuvo su expresión. An Li dejó la plancha de cobre y, con indiferencia, le dijo a su dueño. Quiero este artículo. ¿Cuántas piedras espirituales para eso? El cultivador de piel oscura se sorprendió un poco y respondió instintivamente. Siete, no, cinco mil piedras espirituales. An Li entonces sacó un núcleo demoníaco de quinto grado y rápidamente lo dejó caer frente a la otra persona. Usaré el núcleo del demoníaco para intercambiarla, An Li entonces se giró hacia la dama Fan y dijo, además, no digas que te robé a esta mujer. Los materiales en la mesa pueden ser considerados como un pago por ella. An Li acarició el hombro de Wen Si Yue y la soltó. Luego se levantó y caminó sin prisa hacia la salida. Wen Si Yue finalmente reaccionó un momento después y se apresuró a seguirle de una manera un tanto nerviosa. La expresión de Lady Fan se agitó y de repente gritó, Mayor Li, por favor, espere. An Li detuvo sus pasos y se giró con una extraña expresión en su cara. A An Li le pareció muy interesante que la mujer fuera lo suficientemente valiente como para llamarlo. Wen Si Yue se puso nerviosa ante esto e inconscientemente se acercó a An Li. An Li entrecerró los ojos y preguntó ¿Qué pasa? ¿Desea el mayor regresar a los mares de las estrellas interiores? Nuestra secta del sonido exquisito tendrá un método para devolver a todos a los mares de las estrellas interiores en un futuro cercano. La dama Fan sonrió dulcemente, hablando con un tono obviamente respetuoso. Como era muy probable que estuviera hablando con un cultivador de alma naciente, no se atrevió a ser negligente. An Li frunció el ceño y preguntó ¿Qué quieres decir con eso? No estaba interesado en escuchar palabras elusivas. Viendo que An Li seguía siendo paciente, no se atrevió a fingir y dijo apresuradamente. Nuestra secta del sonido exquisito está preparando actualmente una formación de transportación para regresar a los mares de las estrellas interiores. Actualmente nos faltan algunos materiales cruciales. Como la formación no puede ser completada sin ellos, organizamos esta reunión comercial con la esperanza de obtener la ayuda de todos. Mientras usted ayude en la creación de la formación de transportación, nuestra secta del sonido exquisito lo enviará de regreso a los mares de las estrellas interiores sin costo alguno. Las palabras de la dama Fan causaron que los otros cultivadores de la formación del núcleo se inquietaran. La mayoría de ellos revelaron una sorpresa agradable. Los mares de las estrellas exteriores ya se habían convertido en el dominio de las bestias demoníacas. No podían quedarse aquí mucho más tiempo. Por eso, naturalmente habían pensado en regresar. Sin embargo, no había formaciones de transportación, y les tomaría más de 600 años regresar a la velocidad de su vuelo, sin mencionar los muchos peligros que encontrarían en el camino. Permanecieron aquí sólo por la imposibilidad de marcharse. La expresión de la vieja de cabello blanco se agitó y ella preguntó fríamente. Incluso con la formación de transportación, ¿no necesitaremos talismanes de desplazamiento? No nos digas que la secta del sonido exquisito ya ha comprendido cómo refinarlos. Mayor, por favor, no se preocupe. Aunque nuestra secta del sonido exquisito no puede refinar estos talismanes, adquirimos bastantes de ellos antes del torrente de bestias. Actualmente tenemos más que suficiente para enviar a todos de vuelta a los mares de las estrellas dispersas. El material más importante para la formación es la piedra fantasma. Es realmente raro. Aunque hemos encontrado un yacimiento de esta piedra durante nuestra búsqueda en los últimos años, resulta que se encuentra cerca de la zona de descanso de un grupo de bestias demoníacas de alto grado. La mayoría de ellas están en quinto y sexto grado, además son muchas. No es algo que se pueda hacer con un pequeño número de cultivadores. Además, si a cualquiera de ellas se le permite escapar, alertarán a las bestias demoníacas de mayor grado, resultando en un desastre. Por lo tanto, nuestra secta requiere la fuerza de todos. La dama Fan habló con expresión recta. Después de escuchar esto, los otros llevaban una expresión pensativa. Exterminar limpiamente a un grupo de bestias demoníacas no es algo con lo que se pudiera estar de acuerdo fácilmente. Debían pensarlo detenidamente. El cultivador de piel oscura se murmuró durante un momento antes de preguntarse lentamente. ¿Por qué no le pediste ayuda a un cultivador del alma naciente en lugar de a cultivadores de la formación del núcleo? La certeza del éxito habría sido mayor. Compañeros taoístas, ¿creen que no lo intenté? Sin embargo, la mayoría de esos venerables mayores habían desaparecido completamente después del torrente de bestias. Sólo pude ponerme en contacto con el mayor grulla rápida. Con esa persona uniéndose a nosotros, habríamos sido capaces de lidiar con las bestias demoníacas de séptimo grado. Él es el que quería que si yo fuera su recipiente de cultivo. La dama abanico sonrió amargamente y miró en dirección a An Lee. Cuando los otros cultivadores escucharon esto, se miraron con consternación. Cuando An Lee escuchó esto, se frotó la barbilla y murmuró para sí mismo durante un momento. Entonces dijo de inmediato, no tengo ningún interés en esta tarea. Encárguense ustedes mismos. Dicho esto, los ignoró y se fue. Wen Siyue no se atrevió a quedarse atrás y rápidamente lo siguió. Nadie se atrevió a bloquear a An Lee. Sólo podían mirarle fijamente cuando se marchaba. La dama abanico llevaba una expresión de desilusión no oculta. En cuanto a Yun Tianxiao, finalmente comenzó a hablar una vez más, puesto que el compañero daoísta Lee no está dispuesto a ayudarnos, no vamos a forzar a ninguno de ustedes tampoco. A continuación presentaremos información sobre las bestias demoníacas cercanas a la piedra fantasma. Por favor, tome sus propias decisiones después de que se hayan explicado los detalles. Aquí, como si no hubiera sido herido de gravedad, Yun Tianxiao comenzó a hablar sin César. ¿Mayor, realmente no desea regresar a los mares de las estrellas interiores? Wen Siyue murmuró desde detrás de An Lee. Sin girar la cabeza, An Lee, distante, respondió. ¿Por qué? ¿Quieres volver? Tampoco deseo hacerlo, es sólo que, la voz de Wen Siyue se volvió suave hasta que dejó de hablar. En ese momento, An Lee ya la había llevado más allá de la pared de piedra. Como su objetivo ya se había cumplido, naturalmente no tenía ningún interés en quedarse más tiempo aquí. An Lee llevó a Wen Siyue fuera de la ciudad oculta, para asombro del viejo guardián. Luego envolvió a la mujer en su luz y se fue al cielo. Wen Siyue se quedó en silencio mientras volaban, y no le hizo ninguna pregunta sobre su destino. Parecía que estaba dejando todo en manos de An Lee. An Lee tampoco había pensado en darle más explicaciones y siguió volando en un silencio sufocante. Dos días después, An Lee finalmente encontró una isla desolada con escaso ki espiritual y descendió. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 540. Conjubina. La isla tenía varias montañas que se elevaban por encima de los 300 metros, además exuberantes bosques verdes que estaban llenos de muchos árboles. An Lee dio vueltas alrededor de las montañas antes de descender a una de ellas con Wen Siyue detrás. Bajo la atónita mirada de la mujer, An Lee soltó sus espadas voladoras y esculpió una pequeña cueva en la montaña al cabo de unas horas. Aunque la residencia de la cueva era menos de la mitad del tamaño de su residencia en la isla neblinosa y era mucho más tosca, todavía tenía un dormitorio y una sala de aislamiento, junto con una sala de refinamiento de herramientas, un jardín medicinal y así sucesivamente. An Lee pareció bastante satisfecho y colocó varios hechizos de formación a su alrededor antes de traer a Wen Siyue dentro. An Lee llevó a Wen Siyue al dormitorio y se sentó en una silla de piedra tallada apresuradamente. Después de examinar a la mujer, dijo tranquilamente. A partir de ahora vivirás aquí. Te diré los encantamientos para las formaciones de hechizos. Este lugar está bastante aislado. Si cultivas diligentemente, existe la posibilidad de que entres en la formación del núcleo. Muchas gracias, Mayor Lee. Wen Siyue se sonrojó bajo la mirada de An Lee, pareciendo estar completamente perdido sobre qué hacer. An Lee sonrió, Mayor Lee. Wen Siyue inclinó apresuradamente su preciosa cabeza y dijo con indecisión. Lo siento, debería llamarte. Acabando de convertirse en su concubina, ella no sabía cómo dirigirse a él. An Lee se frotó la nariz y dijo indiferentemente. Puedes llamarme señor Lee. An Lee aún no había revelado su verdadera apariencia. Todavía tenía la forma de un hombre de mediana edad. Después de un momento de vacilación, Wen Siyue contestó obedientemente. Sí, señor Lee. An Lee asintió con satisfacción y pensó en lo que debía decir. Entonces él suavemente preguntó, cuando llegó la compañera taoísta Wen a los mares de las estrellas dispersas, y cómo se convirtió la dama Fan en la líder de la secta de la secta del sonido exquisito. Según mis conocimientos, el espíritu aravioleta debería haber sido la líder de la secta. Eh. El señor Lee parece muy conocedor del pasado de la secta. Wen Siyue estaba bastante sorprendida de que An Lee hubiera hecho preguntas sobre la secta del sonido exquisito en lugar de preguntar apresuradamente sobre el nido de la bestia demoníaca. Pero después de pensarlo un poco, abrió sus labios y explicó. La secta de sonido exquisito estaba enteramente dirigida por otra persona antes de que nos teletransportásemos a los mares de las estrellas exteriores. Pero mientras el espíritu aravioleta estaba en la sala del vacío celestial, un cambio sorprendente ocurrió en la secta. La enviada de la izquierda desapareció sin dejar rastro, por eso todo el poder de la secta cayó en manos de un forastero y de la enviada de la derecha, la dama Fan. Más tarde descubrí que este cultivador era un cultivador del dao diabólico y que la secta de sonido exquisito ya se había convertido en un vasallo del dao diabólico. Para establecerse como maestra de la secta, la dama Fan inmediatamente reunió a un gran número de discípulos y nos envió a través de la formación de transportación de la ciudad de las estrellas celestiales. En ese momento, me habían obligado a viajar. Desde entonces, nuestra secta ha manejado esta ciudad oculta. Las discípulas desleales han estado desapareciendo misteriosamente en los últimos años y las que han sido entregadas nunca más se han vuelto a ver. Si no fuera porque el señor Li me hubiera salvado la vida antes, me temo que me habría convertido en un recipiente de cultivo. Dijo débilmente Wen Siye. La expresión de An Li se movió. Escondiendo sus intenciones, preguntó, ¿qué hace su maestra de la secta Fan en los mares de las estrellas exteriores? No puede ser que ella solamente gestionara la ciudad oculta. No estoy muy segura de esto. Sin embargo, la dama Fan y ese cultivador del Dao diabólico apellidado Jun estaban reuniendo todo tipo de información con la ayuda de la ciudad oculta como si estuvieran buscando algo. Wen Siye habló con incertidumbre y una expresión de duda apareció en su cara. Cuando An Li escuchó esto, dejó de hacer preguntas y comenzó a reflexionar sobre lo que ella había dicho. Parecía que había ocurrido una usurpación violenta mientras él y el espíritu a la violeta estaban atrapados en la sala del vacío celestial. Con la exitosa usurpación del poder, la dama Fan inmediatamente trajo grandes cantidades de discípulos hacia la isla de las profundidades maravillosas. Después, la coalición caída de las estrellas había lanzado un ataque contra la ciudad de las estrellas celestiales. Parecía que independientemente de cómo el Dao diabólico tomó el control de la secta del sonido exquisito, estaba claro que la influencia de la coalición caída de las estrellas era inmensa. De lo contrario, no habrían podido tomar el control de la secta en un momento tan oportuno. Para cuando el espíritu a la violeta regresara de la sala del vacío celestial, ella habría descubierto que su secta había desaparecido. En cuanto a los poderes del Dao diabólico, ellos estaban recibiendo apoyo de la secta del sonido exquisito para encontrar a alguien o algo en los mares de las estrellas exteriores. Este era otro aspecto misterioso que no tenía nada que ver con An Li. Por lo tanto, no estaba dispuesto a seguir preguntando al respecto. Además, ya se había convertido en enemigos irreconciliables con el maestro daoísta grulla rápida, y parecía que la actual secta de sonido exquisito tenía una relación con él. Por eso, An Li no estaba dispuesto a comprometerse con ellos y había rechazado la propuesta de la dama Fan. En cuanto a regresar a los mares de las estrellas interiores, An Li ni siquiera estaba considerando el asunto hasta que rompiera su cuello de botella. Aunque era cierto que las bestias demoníacas corrían alocadas por esta tierra, con el deseado caldero del vacío celestial en sus manos, los mares de las estrellas interiores podrían no ser necesariamente más seguros. An Li reflexionó en repetidas ocasiones sobre las palabras de Wen Si Yue en su mente tras un breve momento. No encontró nada que sonara inexacto. Según su leal saber y entender, ella decía la verdad. Era natural que An Li fuese así de cuidadoso, ya que poseía el famoso caldero del vacío celestial. Quien sabe cuántos excéntricos del alma naciente querían ponerle las manos encima. Desde la antigüedad, innumerables hombres habían sufrido los astutos trucos de las mujeres hermosas. An Li no quería ser uno de ellos por un momento de descuido. Pero por supuesto, las probabilidades de que esta mujer intentara engañarle eran casi nulas. De repente apareció ante ella como una persona que nadie reconoció y la llevó a un lugar desconocido. También estaba bajo el efecto de una técnica secreta que ni siquiera los cultivadores del alma naciente podían ver a través de su disfraz. En ese momento, Wen Si Yue vio cambiar la expresión de An Li, e inconscientemente reveló un rastro de inquietud. Habiendo finalmente aclarado sus pensamientos, An Li notó la peculiaridad de la bella mujer. Él sonrió débilmente y dijo. Ya te he alejado de la ciudad oculta, y hasta te he preparado este lugar para ti. ¿Qué tal si me hablas de la ubicación del nido de bestias demoníacas? Después de que me lo digas, me iré de inmediato y no volverás a verme. Wen Si Yue miró fijamente sin entender nada antes de revelar la sorpresa. ¿El señor no tiene la intención de tomarme como concubina? An Li dijo con calma. Estoy acostumbrado a viajar solo. No necesito que nadie me siga. Después de un momento de silencio, su hermoso rostro tenía una expresión compleja y agitó suavemente la cabeza. Después de que una extraña emoción parpadeó entre sus ojos, dijo serenamente. Muchas gracias por la amabilidad del señor Li. Pero como ya he decidido convertirme en tu concubina, no pienso renunciar a ello. Mayor, por favor, puede estar tranquilo, si Yue cumplirá su promesa sin quejarse. An Li entendió claramente la inquietud de la mujer, y no pudo evitar sonreír misteriosamente, diciendo. No sé qué pretende, la compañera taoísta Wen, pero mis palabras se mantienen firmes. Si la compañera taoísta realmente desea convertirse en mi esposa, no me negaré más. Cuando eso suceda, será mejor que la colega taoísta Wen no se arrepienta. Estaba seguro de que Wen Si Yue no quería convertirse en la concubina de nadie. Las condiciones creadas en la ciudad oculta probablemente fueron provocadas por la impotencia. Aunque ser concubina era mucho mejor que ser un recipiente de cultivo, no había ninguna mujer del establecimiento de la fundación que estuviera dispuesta a convertirse en la concubina de otra persona. Esto sólo ocurría en circunstancias desesperadas o bajo la fuerza. Aunque An Li se sintió bastante tentado por la excepcional belleza de Wen Si Yue, comprendió claramente que se encontraba en un punto crucial de su cultivo. No podía permitirse el lujo de mantener a su lado a una mujer del establecimiento de la fundación. Sería mucho mejor dejarla libre y olvidar el tema. Yo, las dudas comenzaron a surgir después de que An Li explicara sus palabras. La vacilación apareció en su cara. Un rastro de diversión apareció en sus ojos. An Li dijo en voz baja, ¿qué? No me digas que la compañera taoísta aún desea ser mi concubina. No. Wen Si Yue se rehusó apresuradamente y después de un momento de pausa, se mordió el labio y exclamó a An Li, diciendo. Yo, debo dar las gracias al señor Li. La menor Wen Si Yue nunca olvidará tu amabilidad. Su expresión estaba llena de miedo. Ya que ese es el caso, olvidemos el asunto de ser una concubina. No hay necesidad de que la compañera taoísta Wen lo tome en serio. An Li no tenía intenciones de hacer esto deliberadamente difícil. Muchas gracias, señor Li. Wen Si Yue estaba felizmente sorprendida. Su expresión se relajó y su belleza floreció, produciendo una escena emotiva. Al ver esto, An Li sintió una onda de emoción, pero rápidamente entró esta emoción en el fondo de su corazón. Después de calmarse, An Li preguntó serenamente. Compañera taoísta Wen, ¿qué tal si me hablas de la bestia rompevientos? La sonrisa de Wen Si Yue desapareció. Ella dijo con tono preocupado. Señor Li, el nido de la bestia rompevientos es un poco peligroso. Está cerca del borde de las profundidades. Por favor, considéralo claramente por un momento antes de salir al nido. ¿El borde de las profundidades? An Li frunció el ceño. Parecía que esto iba a ser bastante problemático. Las profundidades actualmente eran más que peligrosas.